Hola, muchas gracias por venir y bienvenidos. Mi nombre es Pedro Resultán. Como muchos conocéis, soy el feo de unidad, como me suele llamar. El feo es la palabra que es cinco para la palabra. Y es la presentación de la nueva palabra de Sony, la Sony BDIS, la nueva cámara de Sony que está dedicada, que presentamos junto con Sony. Sony es, evidentemente, la parte que desarrolla este nuevo producto, de las cuales estamos muy agradecidos por su apoyo, de forma que es la distribución a nivel de España de este equipo, y nosotros que somos quienes participamos finalmente este equipo, a nivel tipo de equipo, a todo tipo de equipo. Estamos muy contentos de tener este equipo con nosotros. Somos de los primeros en hacerlo, nos cortamos porque es broma desde que hay con el que le ha cortado por ella. pensamos que va a ser un equipo que va a romper bols de sesiones, que va a estar bastante, con la necesidad de los colas, porque, especialmente, hay un flip-class y el flip-flash, que hay que tener muchas especificaciones para el que nos va a hacer, que va a ser un producto, que va a ser un producto, que va a ser un producto. Vamos a ver desde Sony, vamos a ver con más detallos. Y ya personalmente, mi golpe, estoy un poco a catalogo. Para nosotros, como la responsabilidad de incorporar equipos nuevos. Todos sabemos de sobre cuáles son los equipos que probablemente están currando sin parar, que está muy bien, que nosotros también tenemos que también movemos, pero de algún modo nos sentimos responsables de tener todas esas herramientas con las que podáis contar al fin y al cabo como operadores, como directores, como asistas, para abrir un poco las herramientas. Pero esto no solamente es una apuesta, es una realidad. De hecho, empezamos con una cámara y ya hemos dado tres, vamos a hacer una serie, ahora por Wardle, en junio, ahora ajustado por Sony, y ahora van a rodar hasta por cuatro equipos de Sony, ¿vale? Es una serie para Wardle y para Netflix. Dicho esto, como decía, para mí es un día y un año importante, no solamente por la incorporación de esta cámara, sino porque estamos viviendo últimamente con el full frame, ¿vale? Estamos en un año en el que muchas marcas están aportando un cambio de tecnología importante que nos pasa del súper científico de la cámara. ¿Vale? Hablamos de la Sony, por supuesto, hablamos de la de la Sony, por supuesto, hablamos de la Sony, que tiene que tener un indicio de separado de esos equipos, hablamos de la nueva ANS, de la Canon C700 full frame, y de la red Monstruos, todas las cámaras que ya tenemos con nosotros en nuestro parque de equipo, ¿vale? Cuatro cámaras muy top, que roncen este año con esta nueva tecnología. También hablaré de lentes, porque igual que tenemos unos lentes que están realizados para los 35, que podemos utilizar por estos equipos, pues, de acuerdo, ya han empezado a aparecer un par de equipos muy interesantes de lentes full frame. Las Tup S7, las ruedas de Leica, las Thalian, pero también otras lentes como las Tokina de Excepción, la Silva 2 frame, y otras que ya tenemos como el CP3 de S7. Es decir, es una realidad de full frame. Es decir, estamos viviendo de nuevo una dilución en el mundo digital desde mi punto de vista bastante interesante. Quizás, al tanto, como hace diez años exactamente, cuando cumplió el mercado de Barret, la Rengua, que dio un golpe sobre AMS y dijo, oye, nos dejamos de HL, nos dejamos de HL, nos dejamos de HL, nos dejamos de todas esas tonterías, y vámonos ya al 4K en un robo. No es un golpe tan grande, pero casi, ¿vale? Pasamos del súper 35 al full frame. Y no nos pide que dan piedos, ¿no? En definitiva, tenemos que acoger esa nueva tecnología y apostar por ella, ¿vale? El digital es lo que nos está dando frente a lo que tenemos del analógico. Al crear el analógico, en el 15 metros, se quedó muy estancado, no evolucionó demasiado en cierta de la historia. Digamos, un formato de 30 kilómetros, que sí, que fue evolucionando con un tanto de sensibilidad, y nuevas marcas como APA, FUYO, o Kodak, iban mejorando, pero era muy estancado. El digital, vamos a ir sufriendo cambios mucho más grande. Con el full frame, vamos, no es una tecnología nueva, ¿vale? Sabemos todos que el full frame nació del 35 minutos, que nació del 35 minutos vertical de cine, que el señor Oteleika le dio la vuelta a la fusión horizontal, y que lo ha quedado cada 36 milímetros. Con eso, nació la fotografía de consumo, algo que protección muchísimo a todas, por lo menos hace daño. Después, si rompe el digital en cuanto a cámaras fotográficas, como sus procesadores no pueden tirar, acabamos un formato tan grande, pues bajamos a formato marqueteño, a los formatos APC. En cuanto a la fotografía QR, o de procesar esas imágenes, volvemos al full frame de la fotografía. TARON 5D, Sonya 7S, etc. Que son las primeras cámaras que tenemos aquí, ¿vale? Pero son cámaras que, como todos sabéis, tienen un poder y una prestación muy limitada. Ahora, afortunadamente, ya llega la fotografía de alta fotografía, los formatos APC. En fin, os lo dejo ya con Álvaro, que realmente os ha explicado mucho más sobre el propio cámaras. Para quien diga al final de la prestación, nos vamos a recomendar con un ticate, que, además, como somos menos, nos va a tocar a más. Y luego, para quien quiera, además, os invitamos a Juliardío a que damos una sala de color, ¿vale? Para que veáis, en un pequeño comité, nos vamos seguido por grupos, durante el cámaras, veamos archivos con la cámara y veáis un poco más la ciencia del color, de lo que los datos son. Pues nada, muchas gracias y os dejo con la presentación. Muchas gracias. Lo primero, gracias a todos por apuntarme, nada más, porque algunos de las caras conocidas, que casi es también lo que se han tenido por aquí. Dejar claro que, bueno, yo soy el... ¿Cuál es el feo de un edad? El feo de un edad, pues el feo de sonido, que salía aquí. ¿Se debe hacer este producto o el PTN, el pesado marketing? ¿A qué queremos explicar cosas? Lo digo porque, seguramente cualquiera de vosotros, por suerte, por desgracia, sabe más que yo. Pero es al que le toca explicarlo. Pero lo que sí que me gustaría es invitaros a, en cualquier momento, a hablar, discutir sin cara a la medicina física. Simplemente. Comentar... Vamos a hablar de los demás, de los que habéis visto. No tenemos ningún reparo en contar. De C, de Armi, de Cámara... No pasa nada. Porque es un marco que es gracias a toda esa historia que ha habido que traes, que ha habido que traes, que ha habido en los últimos años. Hoy en día estamos aquí. No me gusta hablar mal del escenario. De hecho, espero no hacerlo porque... ¡Hola, hola! De derrolo, ¡paz! ¡Eres un barrio! ¡Viva! ¡Viva! Y, por aquí por aquí. Y, nada. Si nos parece que vamos a entrar y, como decía, que se ha llevado a la ruta, que algunos ya han tenido el teatro de asunto y el teatro deences y llevando prácticamente todos los camcortes, todo lo que es el arcámar que graban, pues me caer a mí desde la commendiz, la cámara pública, la cámara pública, hasta ahora, desde la parte final, toda la acción digital. Y lo que sí quería dejar claro es que dentro de Sony, a pesar de que ha habido, como yo decía, pero reflexiones, como ha habido en su momento hace diez años, que es un modelo de Color One, y hace unos siete años la 5E, lógicamente no dentro del mundo, sino que era digital de alto nivel, pero sí que se puso una ganancia, porque era realmente tener los fondos desembocados, trabajar con una refugia de campo muy pequeña, es decir, con una estética prácticamente fotográfica, pero en BIM, pues daba la opción de salir en vídeo, como buenamente podía, pero cambió el paradigma de cómo se puede trabajar, y es una realidad, podría decir. En Sony hemos tenido, por ejemplo, las series A7, a mí no solamente la que más me gusta, lógicamente para mí, que es la A7S, y algunos preguntan, ¿y si estás hablando de full frame? ¿Qué pasa? Que estoy recuplando los sensores, no es nada de eso, vamos a hablar de audio sobre el sensor, pero sí que no viene bien como punto de facilidad, es decir, es que ya ha habido cosas en full frame, en vídeo, durante ya varios años, pero dentro del mundo de la cinematografía digital, para los que estos inventos, a lo mejor, recorrer los hechos de puntos o cosas así, en los últimos años, unos dos posibles entre los huellos de botella que vayamos a tener dentro de este tipo de trabajo, vayan a ser las lentes, es algo que, de hecho, ya veréis que vamos a hablar bastante bien anamórfico, y lo bueno es que vamos a recuperar lentes que ya existían, es decir, vamos a dar la opción, sobre todo a los directores de fotografía, los directores de lo que hace, a decir, trabaja prácticamente por lo que quieras, que hay una lente de fotografía de los años 70 que te gustaba mucho porque hacía un fler o un luminando, no tenía el plano total, vas a poder trabajar con ello, sobre todo vas a poder trabajar con ello, y que deberán, ya veréis por qué, porque el tema de las venturas se ha emocionado bastante, y sobre todo dentro de sombras. De hecho, alguno de vosotros ha trabajado con Montulay, Monturay, FS7... ... 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 una PS7 con el adaptador y el adaptador. Esas son las ventajas y los inconvenientes. Por ejemplo, una de las cosas que nos suele ocurrir es que, por ejemplo, cuando trabajamos en una PS7 con un sensor que es Super35 y le montamos lentes que son full frame, tenemos prácticamente falta de multiplicación. La lente se espera encontrar un diámetro de luz, pero se espera encontrar un sensor con un diámetro mayor de lo que tenemos en realidad, que es lo que él hace. Al estar capturando la barca central de ese vehículo de luz, que va a ser asociado por ahí. Tiene ventajas, tiene mucha ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes. Y uno de ellos, que no ve bien loco, principalmente, es el Fox. Está trabajando con un sensor tan grande, que nos lleva a tener una profundidad de tambor muy pequeño. A través de un parámetro que es el círculo de transmisión, que nos va a poder tener temas muy técnicos, pero sí que vamos a poder trabajar con un fondo muy roto. Pero luego nosotros vamos a poder jugar con ello nosotros como queramos. Normalmente en cine, digo, normalmente. Aquí lo habrá alguno que me diga que no es así. Pero tratar con aperturas tan tan grandes, tan abiertas como un T1.2 o T1, no suele ser lo habitual. No digo que no sea, pero no suele ser lo habitual. Se oiga porque la lente es un poquito más... Es que no me refiero un año de sesión, no le ha regalado la profundidad de tambor. Si no me respeto, que no me respeto a medias. Le pones un adaptador... Claro, pero depende, es que ahí depende de la lente que le pones. Hace cuenta que tienes un falso de conexión. Entonces, si le montas una lente que sea para Super35 o para PEC, las medidas sí que van a poder entrar en este medio ambiente. Claro, lo que no debería iniciar. Si le metes, por ejemplo, una lente, del súper difícil, ahí lo que realmente sería que utilizase el diciante de escándalo, que es solo escanear a la parte central, en Full HD, y le queda más o menos con lo que trabamos un tipo de crisis. Entonces, son cosas a las que nos tenemos que habituar. Lo bueno es que normalmente en Sony, si te fijas, de hecho, ese center sky mode que tienes en la X7 es básicamente lo mismo que vamos a hacer en este sensor, que es, tú tienes un sensor que trabaja, en este caso, en la 26K, en el caso de la X7, en el cuarto canto, y ahí te quedas con la parte del sensor que sea la que te interesa. Por ejemplo, porque te benefician. ¿Me benefician las esquinas? Bueno, por ejemplo, no es que te estás reduciendo la resolución, pero no estás interpolando, no estás minimando la señal, simplemente estás troceando el sensor, no estás interpolando para hacer un andando comercialmente el sensor, lo cual lleva un proceso, ¿no? Claro cuando es que te está dando, sí que te queda un tamaño menor, pero el tamaño, de cada uno, de los Fallen, se da el sensor, es el mismo, por lo tanto, tienen la misma cantidad. Entonces, dentro del Sony, de hecho, todavía, a medida de hoy, se sigue produciendo mucho, sobre todo cine, que es algo que más pensamos en las esquinas de cámara, en muchas series, de hecho, no sé lo que hace con las chicas de cable, se está haciendo con el F65F55, Tenemos un bagaje bastante serio, aprovechando que somos una empresa que llevamos desde el municipio, empezamos con la F900, a la presión de la F25, a la F65, a la F95, todo lo que empieza por F. La FSA viene de film, por lo menos ya hace unos 15 años dentro del mundo digital. Esto aquí nos ha ayudado a tener una gran bagaje que podemos aplicar a día de hoy en cámaras con la pantalla. De hecho, lo vamos a ver en un detalle muy oscure cuando grabamos el sensor de esta cámara, de la BANES, frente a la F65. Es una paradosa muy curiosa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en una cámara de este tipo? Para mí, de estos tres factores, lo más importante es tener una imagen humana. Yo creo que es algo que cualquier director de fotografía, cualquier artista, lo que quiera es, que yo según veo la imagen de cámara, me gusta. Me gusta la textura que da, me gusta el color que da, me gustan las formas de cierre. Es algo que, si no consumo, lo que tenemos en el centro. Me da igual que sea una cámara muy fiable. Es que no me gusta la estética, entonces, me gusta esa cámara. Es algo que me gusta. Por otro lado, tiene que ser una cámara muy 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 fiable. Bueno, en Sony, si me puedo criticar muchas cosas, pero creo que en el mundo de CIM siempre hemos sido muy emocionadas, que han sido bastante fiable. De hecho, por ejemplo, la F5 y la F5, ya desde el principio, decidimos cuál sería el plan de actualizaciones que iba a tener la cámara, cuál era el calendario de CIM para la cámara, para ir desarrollando, y para que los autores pudiesen ir planificando sus funciones, dependiendo de las funciones que pudiese la cámara. Es algo que seguimos haciendo. Ya he pedido luego, por ejemplo, uno de los factores de fiabilidad de la cámara, que es cómo se refrigera. El poco calor que disipa, relativamente poco calor que disipa, porque es bajo consumo, y además cómo se refrigera y por qué es bueno que se vea refrigida la situación. Y por último, que sea una cámara muy sencilla de utilizar. De hecho, este sí que es un, yo creo, uno de los puntos que más se ha criticado en Sony, que son que el manejo de los menús, por ejemplo, la F5, la F55, la F55, la F55. De hecho, en mi caso, por ejemplo, yo vengo de la F5, F7, y cuando he cogido esta cámara, yo creo que me falta más de la mitad de las cosas. Es que es una cámara totalmente distinta. Porque, por ejemplo, la F55 va a abrir a cine, a publicidad, a series, a televisión, a cortos. Es una cámara que tiene que cubrir muchos aspectos, desde televisión hasta cine. Entonces, tiene que tener los menús para poder dirigirse a ambos ámbitos. Sin embargo, esta cámara, desde que se empezó a diseñar, se ha fechado que es una cámara principalmente distinta. De hecho, hay cositas que han ido cambiando. Por ejemplo, al principio dijimos que la actuación iba a ser solo de mil grados, y al final se ha dicho, oye, está muy bien distinta, y al final se ha ido adaptando para que no sea tan... O sea, una cosa es que sea ampliamente cine, y otra cosa es que seamos que chinchados, y que no queremos únicamente de ese ámbito. Entonces, básicamente, ¿cómo se ha desarrollado esta cámara? No es que se hayan puesto vago los ingenieros de Japón, pero resulta mucho más sencillo dirigirse a unos cuantos metros de foto, a través de cámaras, fotistas, y decirles, ¿cómo trabajáis vosotros? Me interesa saber qué es lo que esperáis de una cámara. Sobre todo, porque ya habéis estado trabajando con F65, F535, Alexa, Red One... ¿Qué es lo que más os ha gustado de cada una de las cámaras? ¿Qué quitaríais de las que teníamos antes? Y en base a eso se ha diseñado qué es lo que se espera tener de una cámara destructiva. De hecho, lo he citado, ya veréis luego, que va a tener que entrevistar bastante bien. De hecho, ya veréis, que hay cosas que van a recordar a las cámaras. No pasa nada por decirlo, yo lo voy a decir. La prendita que tenéis en la de izquierdo. No creo que nadie le suprende. Sí, ¿no? O sea, lo veis aquí, que vale, es una deza. ¿Qué dices? Vale, pero que funciona bien. Nadie se imagina diseñar de una deza leve que se agarre con la mano inquieta con una sarroga, ¿no? Es algo que ya está, no estoy ligado, que funciona bien. Vale, claro. De hecho, como os he dicho antes, yo voy a decir muchas cosas buenas de tus madres. Y arriba, yo estaba viendo en un teléfono mucho. La que manejó cualquier cámara, yo me dedico a mí, que es en muchos casos mucho más limpia que la del Pino Vigino. Y en esa parte del Pino Vigino, esta pantalla, porque ya van a esta pantalla, no tenía ningún lado que decir, es que es más limpia moverla al otro lado. No pasa nada, lo hicimos y punto. Allí vamos a Calzón y a Calzón. De hecho, no sé, no nos jodéis. No, ha comenzado ya. El último. El último. ¿Por qué me he diseñado el lunes, esto? O sea, me traveso. A mi me refiero que pasa mucho, sobre todo en la PS7, que de repente me he quedado en un menú y no está. Y no está. Y dices, ¿qué he hecho? No sabes porque es que a lo mejor te la tienes de nuevo cine. Y dices, es que es una chorrada. Pero cuando tienes una configurada a trabajar y ya tienes la cámara configurada, te ponen otra de tus manos y dices, ostras, tengo que volver a configurar todo, a aplicar el propio perfil de alrededor. Cosa que en esta, básicamente, es que son cuatro cosas. No sé si alguno me la ha tocado, por ejemplo, si habéis estado en el PIB PROC, que es la semana pasada, la teníamos ahí, en el stand de Cedrona. Y ya habéis tenido la pasada local, por supuesto, tenía pasada ahí. Y yo creo que, o sea, un gran melón cabecín como yo, ponerse con esta cámara me costó como un minuto. Finalmente, entender cómo funcionaba, ponerse con una cosa de la vida, que es muy sencillo y lo vamos a ir viendo, no menú por menú, pero sí qué manejo del mundo podemos hacer como. De hecho hay una cosa que incluso ha cambiado en la forma de ver estas cámaras. El nombre oficial de Sony es muy raro. Bueno, esta es la MPC 3610. MPC, no he hecho un picture camera, 36 por el tamaño del sensor, 36 por 24, y en 10, no sé dónde viene, ¿verdad? Pero hemos pensado, tiene sentido que tenga un nombre, porque es una cámara que ya va editada a un minuto. Hay dos versiones, ¿por qué se llama Venecia? En Europa decimos que es por Venecia y el que se llama Venecia. En América, dice que es por la playa del Venecia, ¿vale? Y como publicidad, por ejemplo, en China no nos puede tener nombres oficiales. Se llama la Sony V, la impresión así. No lo he comprobado, yo lo voy a tener. Pero ahí dice, tener un nombre en una cámara, igual que la gente lo tiene. La Alexa, mira, también. Es para nosotros un cambio de vibración. Es decir, esperate que a lo mejor podemos hacer algo mejor. Y por eso, tiene un nombre tan automático como puede ser Venecia o Venecia. El sensor, como os he dicho antes, no tiene nada que ver, excepto el tamaño, con el de una A7S. Que luego que sean en un lugar, ¿no? Es que lo habéis hiperrecaminado, lo habéis potenciado. No, es que diré también que el de una A7S, si no no recuerdo, son 12 megapíxeles. Que si lo recortamos de 19, nos queda en 8 y pico megapíxeles, es decir, 4. En este caso, no. Nos estamos llenando un sensor de 6K, que en ese tamaño. De 24 por 36. Como hoy me he dicho, pero al principio, sabéis que hay mucha gente que dice, Yo es que trabajo entre 25 milímetros, pero en las siguientes proyectos de trabajo entre 25 milímetros, ¿de cine o de foto? A día de hoy, esa pregunta ya parece que sí queda un poquito oculta. ¿Por qué? Porque en cine, normalmente, recordad cómo va un rollo de película, van verticalmente, los fotogramas van de transversales. Al transversales, la anchura que tienen es la misma que tenían las fotos. Porque se recuerda cómo se trabaja en una cámara galógica, se despliega así la película, y las fotos van paralelas al volo de aquí. Entonces, lo que más o menos lo es de alta una foto, una fotografía, es lo que aquí te da nuestro fotograma. Una de las cosas que sí que hay que tener en cuenta es que por fin nos vamos a un formato, que es estándar. Todo lo que yo les diga que es full frame, debería ser 36 o 24. Porque en SuperAge5 y en APS-C decimos cuál es el tamaño aproximado, pero que es bastante distinto tamaño. Por ejemplo, en APS-C, en SuperAge5, y en SuperAge5, y sobre todo APS-C de Nikon, y Grafemolax, y Nikon, o sea, Sony, Pentax y Nikon, es el mismo, pero en el caso no es ligeramente más pequeño. Por lo tanto, si le montamos, lo que hablábamos antes, el factor de multiplicación, le montamos una lente full frame, un sensor APS-C, porque en Sony el factor de conversión de los angulares es de 1,5, mientras que en Grafemolax es de 1,6, porque el sensor es ligeramente más pequeño. Sin embargo, aquí, cuando te dicen, pues es que la FS-C, la FS-C, la FS-C, la FS-C, la FS-C, perdón, en full frame, ese full frame debería ser 24.36. Cuando en Sony decimos que es un full frame, el 4.36, cuando en Arrigo, el 4.36. Es un tamaño de estancia, en la teoría de respetar así, no como en los 4.36. Y es un sensor, como digo, totalmente diseñado desde cero para la bench, porque no tiene nada que ver, o bueno, poco tiene que ver, lo que puede demandar un 10, lo que puede necesitar, por ejemplo, en directo de fotografía o en un buscador de cámaras, de una A7S o de un equipo cuando vas a rodar cero. Entonces, por eso, o sea, es increíble. ¿Qué nos ofrece este nuevo sensor? Lo primero, tenemos una profundidad de campo muy corta. Si queremos, aquí se ha entrañado la solución última de si queremos. ¿Por qué, amigo? Lo que me interesa es poder tener, por ejemplo, como es la imagen, las pestañas un poco, pero ya el fondo del ojo en el dedo de desenfocar. No siempre voy a trabajar así. De hecho, esto es muy típico, a lo mejor, de publicidad, de alguna parte pequeña de la película, pero normalmente no vamos a estar trabajando. Si yo tengo hacia esta distancia, no tiene sentido para mi ojo que tenga tu nariz un foco y tu ojo fuera un foco. Tenemos unas ciertas profundidades de campo naturales que normalmente es lo que querríamos entrar en el mundo. Y aquí, ojo al fondo, normalmente. No significa que no podamos trabajar y hacer un acometraje todo con la pestaña en foco y el ojo fuera un foco. Recuerda que no suele ser lo habitual. ¿Por qué digo todo esto? Porque tener una profundidad de campo muy corta lo que me invita es a jugar con ellos. Y yo, dependiendo de lo que toma por delante a la cámara, voy a poder trabajar con una mayor o menor por el día de hoy. Pero si de partida trabajo con un sensor tan pequeño que con un sensor de vídeo, ahí no voy a tener nunca los fondos para hacer la estética. Por ejemplo, en la X3, recuerdo que había unos conversores para poder trabajar y la línea estética de cien. Porque ya tenías que abrir el truco a tu uso. No es lo que quedan activamente en los medios sensores. Entonces, claro, la oficina de campo, por ser un sensor más grande, va a ser más corta. El chiste, aquí alguno podría decir, no, creo que te estás olvidando el círculo de confusión. No, creo que también tampoco en esos procesos. Por otro lado, vamos a poder trabajar con el manual dentro de la propiedad. Aquí con un asterisco porque no en todos los formatos voy a poder grabar en negro. Pero lo bueno es que en el momento en que yo pueda trabajar con un sensor tan grande y con unas lentes magníficas, voy a poder panoramizar mucho la sensación. ¿Por qué? Si recordáis, las dimisiones eran 24 por 26 en el sensor. Eso no son proporciones decímiles igual. Otra cosa es que me tiraba a esa estética. De hecho, ahora hay un anuncio, lo mencionaba el otro día en el podcast, que me llamaba la atención de una marca de cien. En el momento en que han querido hacer un rollo vintage. Entonces, lo han hecho en 4 tercios y con unos filtros por delante, con unos estéticos y tal, que está así. Pero si se nota que la estética de la imagen no es como una cámara típica, de las células 8.20. Entonces, el sensor, activamente, tiene una relación de aspecto de esa manera. Esa relación de aspecto, normalmente, no va a romper el cine. Lo bueno de las anamórficas es que lo que me van a permitir es utilizar toda la superficie del sensor, pero, en el horizontal, comprimir y luego descomprimir. Por lo tanto, me quedo con toda la superficie de la aplicación. Y, al descomprimir, al hacerse 10 quits, lo que consigo es tener una imagen más baja. Es decir, una imagen. Que me abarque mucho más águro en la computadora. Es por eso que, hoy en día, os hablamos, ¿sí? Del look anamorfico. Como nota mental, aunque todo esto sé que lo conocéis, y aquí vais a decir este tío que me viene a decir. Cuando veáis una película con esta especie de flares, para ser que no son redondos, es una de las formas en la que se ha hecho la imagen. El problema es que, hoy en día, hay lentes anamorficas que trabajan muy bien y son demasiado perfectas en consangrar los flares circulares. Pero, normalmente, un flash que veáis en el background, en la parte trasera de la imagen, en los puntitos del look desenfocados, que veáis que acá ven, es porque las lentes son esféricas. Y, si lo veis ovalado, o como cortado, en dos círculos, con tres lentes anamorficas, o sea, en dos círculos, normalmente vienen esos lentes anamorficas. Tampoco las lentes anamorficas son, y lo mejor del mundo, tienen sus defectos, pero es que, efectivamente, esos defectos son algo que, a nivel estético se usa. Os digo, por ejemplo, cuando veáis, si subís luego a ver el DENIF, el DENIF es el, como corto, la presentación que se hizo para esta cámara, el director de fotografía era Claudio Miranda, de la guía de Pi, y ya veréis, por ejemplo, cómo trabaja la cámara, tiene una parte en el cielo, en bajas luces, prácticamente al noche, y otra en las luces, como es el desierto de Antón, o cualquier, y ya veréis, cómo trabaja la cámara con la latitud, y ahí podéis ver, de hecho, los dos programas que has creado ahí, esos flex de las lentes anamorficas, y todo ello, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El hecho de que la cámara tenga, las problemas anamorficas, es que el sensor, una persona a la lente, que es una anamorfica, que puedes tocar de 10 maneras distintas, con un libro, que también tiene 10 cosas así, y la otra, es que la cámara, te admite a ese formato, en toda la cámara, en toda la cámara. De hecho, ya veremos, una cámara grande, las atabas, y seguías todo dentro. De hecho, a eso va, ya que tenemos un sensor, lo que quiero es, maximizar la información que tenemos. Exacto. De hecho, si ahí viene, luego veréis una, una firina, por ejemplo, una traspa, en la cual, explicamos por qué, es más interesante irse, por ejemplo, a 6 quintos. Porque luego, si hacemos el 10 cuis, se nos quedan 2 quintos. Y, estamos escaneando mayor cantidad, de superficie vertical, y, por lo tanto, tenemos un mal resultado. Y, por último, el sensor, y aquí la empiezo a compararlo, por ejemplo, con la F65, es la resolución 6K. Si alguno recuerda, la resolución que teníamos, el F65, y el sensor era de tamaño, súper 505. Pero la resolución era 8K. Ahora, es básicamente el doble, pero la resolución la bajáis. Sí, porque yo lo que quiero es, que un fotocito, un pixel, tan sensor, de tamaño del millón, cuanto más grande sea, mejor. ¿Por qué? Porque esto, imaginando, es la aplicación de toda la vida, imaginar que cada uno de esos fotocitos, o fotovallos, en el sensor, es un vasito, en el cual caen, botones, o, imagínate como si fue así, me danos de arroz. Lo que nos interesa es tener, es el tamaño de vaso, lo más grande posible. Porque, así la diferencia entre, la luz que hay cuando el vaso está lleno, y cuando el vaso está vacío, básicamente, se encuentras, o, en otras palabras, la actitud, más que mayor. ¿Eso a qué nos lleva? Cuanto más grande sea, cuanto más pequeña, sea la resolución, aún mismo, cuando lleve el sensor, más grande la gente puede ser, por lo tanto, más subida, y por lo tanto, vamos a poder trabajar, como menos la actitud. Por eso, me interesa, en lugar de no tener, los 8 grados de la función, irnos, solo, entre comillas, a 6K. A 6K, realmente, permite trabajar, con total facilidad, en 4K, pero, no necesito ir, a 8K, y, de general, un fotocito, muchísimo más. Luego, además, la tecnología, porque, por ejemplo, la X65, lo que teníamos en el sensor, era lo que se llama la distribución, strip line, que, básicamente, cada uno de los píxeles, tenía RGB, era como, imaginad, una tira RGB, que la cortábamos. Es decir, teníamos una línea vertical. Aquí no, aquí tenemos una matriz Bayer, que es distinta tecnología, vamos a tenerlo claro, y luego, es un sensor ZEMUS. Ahora uno aquí diría, espérate un momento, está diciendo que se está vendiendo un sensor ZEMUS, por el tamaño de una caja de leche, y, que además, el TEMUS, que lo tiene, porque lo hagan el cambio. Eso es una de las cosas, que es muy importante, que es el sensor. Ahora volvemos a esto, Porque es un sensor, muy malo. Esto lo decía antes de antes, que hay un TEMUS, que es un sensor, que es un sensor, muy, 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 muy rápido. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener un sensor, muy rápido? Sobre todo, es que hay información muy rápida, del tipo de sensor, que voy a tener menos efecto, derivado del Rollinshacker. Hay mucha gente que lo he dicho, se le llama efecto Rollinshacker. Realmente, el Rollinshacker es la tecnología. Rollinshacker, es como un rotulador deslizante, que va valiendo una línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, pero va valiendo una detrás de otra. Esto que implica, que si hago una panorámica por la cámara, y por ejemplo, una altura de líneas verticales, la primera línea, en un momento, o sea, en la primera línea del sensor, una línea vertical está en este punto, pero cuando, como estoy haciendo una panorámica, lleva un tiempo, la primera y la última línea, descalento, cuando lleva la última línea, no está la misma posición vertical, esa línea vertical, solo que está desplazada. Es decir, la línea se me ama, hay gente que dice, que realmente se me ama, ya banaliza. Y eso lo mostraréis mucho, sobre todo, si capturáis con una cámara, para que tenga muy alta resolución, pero luego, la salida sea de una resolución, digamos, por ejemplo, una DSLR. Si trabajáis con una DSLR, a 42 Mp, pero luego, estéis sacando un tucho de HD, y os lo llevo en el audio. Ahí veréis que, dices, pues sí, hace igual, una cantidad brutal de información, pero luego, en la salida, eso se ha tenido que financiar. Esa cantidad brutal de información, conlleva un tiempo, de rígados, que se usan en su estructura, del sensor, de muy grande. entonces, ha pasado mucho tiempo, desde la primera línea, por lo tanto, ha pasado mucho espacio, entre la posición vertical, la posición vertical, en la primera línea, y en la luz. Y por eso, veis que, que flamean muchísimo las cámaras, cuando tiene la posición, mucho mayor, que lo que tenemos en la salida. De hecho, lo sirve, es lo mismo, para llevar a una manera humana, trabajad, siempre que se pueda, con la misma resolución, con la que vais a tener, en la salida. Sensor, con la misma resolución. Por eso, aquí, por eso, por eso, el sonido, la A7S, la A7S, que es un sensor, que es un pulso reina, que es la 5476, o de 12 megapíxeles. Si lo recordo, el 169, que está en la salida y abajo, pues se ve que era un 10 megapíxeles. Y esa es la función perfecta. Entonces, no necesito, sobre muestrar el sensor, porque me lleva más tiempo, de readout, los 5-6 caras del sensor, y además, no necesito interpolar. Solo, desde el momento, en el intercambio, ya estoy aplicando un procesamiento a la señal. Y de hecho, aquí hay un enlace con un concepto que vamos a ver con. Cuando estamos trabajando en una mórfica, no podemos probar el ROW. De algún momento, se llevará la mano para allá. Como, pero, ¿por qué? Por qué lo vamos a ver con. El ROW es tan igual que tenemos la señal en el sensor. Esa salida, si no la procesamos, si no le aplicamos ningún perfil, si no le aplicamos nada, sigue siendo ROW. Pero en el momento en que yo, trabajo con el anamórfico, mirar un E-Squiz, vale, en el Sancho, para, para balancear lo que ha hecho la lente, a partir de ese momento, ya estoy procesando la señal. En el momento en que estoy procesando la señal, conceptualmente, no puede ser. Por eso, esta cámara, sobre todo, esta pensada, para grabar en un ROW, un ROW, porque ya, estamos hablando en todo este mundo, que es el ROW, 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 que es el ROW. lo veremos igual. De hecho, una cosa, que ya lo mencionaré luego, pero una cosa que necesitamos siempre en nuestra cámara, es a editar un proxy, porque significa mucho que el trabajo. De hecho, por ejemplo, la F7, la F7, es el proxy, por ejemplo, lo envías, lo emites, lo envías, lo envías, empieza la edición, y mientras tanto, tú estás transfiriendo, o ingestando, los archivos. En ALTA, en este caso, siguen los archivos en 6K, 4K, básicamente, en X o CM, o en ROW. Entonces, lo bueno es que puedes, dependiendo de cómo configuramos la cámara, puedes hacer, ya no solo, una grabación, un ROW, y un subclick de Proxy, si incluso dentro de la carpeta, lo grabar en el S7, 4L, y crear un click de Proxy, que es el enlace, el enlace 2, más manejable, todo el sistema de edición, se lleva en el vector, y lo grabarás, para que, el tercero, un rating, para los archivos, para que se puedan ver. En la cámara, por cierto, como vemos, en el ámbito, solo esta. En el instante, en el peso del cuerpo de cámara, son 3,9 kg. Entonces, está, pero, si lo echamos, sobre todo, por esta forma. Porque, tanto de la batería, como de la batería, son relativamente pesadas. Y luego, las propias lentes, normalmente la de TV, de hecho, a lo mejor, esta lente, puede andar con un desesperación, en la puerta de la cámara, de 4 kg. Entonces, al final, acabamos con un bloque, que cuando subís, cuidadito con ello, aunque la cámara sea ligera. Sobre todo, hay que tener, muy en cuenta, cómo la balanceamos. Esta esfera, aunque luego, vamos a ponerle ello, es del distante. Entonces, si eso no va a permitir, por ejemplo, tenemos una lente, que en el que la cámara cabe. Dentro de la vela, se va hacia delante, corre esto hacia delante, y lo hago que, justo dentro de la vela, esté por delante. Entonces, por lo menos, lo único que tengo que hacer, el peso o botar el peso, porque no tengo que estar, compensando con el intervalo, porque se lo va a hacer, pero no es muchísimo, que se va a morar. Y luego, hay una cosa que es, básicamente, porque es importante, es que nosotros, es que armamos, el sensor, tamaño full frame, 6K, pero nos quedamos, con la zona de la imagen, que más nos interesa. Es decir, el inglés llamado es, agnóstico a la relación de arte. ¿A qué se refiere? Realmente yo, en el momento en que le digo, cumplir la solución de trabajo, por ejemplo, cuatro horas, a su vez, le estoy diciendo, con qué relación de arte. ¿Por qué? Porque la cámara, siempre escanea en la tinta. Entonces, si yo le digo, quiero trabajar, con el sensor completo, el sensor completo es un segundo, igual por ejemplo, con relación de arte o tres y medio. Vale. En ese caso, estoy trabajando 6K. Directamente un parámetro, con un segundo. ¿Por qué? En ese caso, vamos, trabajando 6K y medio, directamente lo que estoy diciendo, es una tercera cosa, que es que, es que, la cámara, por ejemplo, la cámara, por ejemplo, el sensor del sensor, dependiendo de lo que está. Esto va a medir la inteligencia en ellas, o a la inteligencia en la cámara. Vale. Por ejemplo, que analicen, que es la ley, y te permite que la cámara, la inteligencia en ellas. Entonces, aquí es que, no lo habéis cubierto desde atrás, pero, por ejemplo, aquí tenemos el 4K, y el 17 lo menos. Aquí tenemos, y de esto vamos a hablar, el 4K, 600, vale, que cubre hasta aquí, y el 4K, 4 tercios, que cubre hasta 10. Cubre menos superficie, sobre todo, en lo que se refiere a YouTube. Por qué nos interesa, la cual con, el 4K, aquí lo tenéis aquí. El, 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 el x y el 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 ¿Qué hacemos? Recordad que Este rectángulo más grande, más alto, es el de 6, y este es el de 4, ¿vale? La hacemos un 2x. Si la hacemos un 2x, lo que nos queda es una relación de aspecto de 8 o de 12x. Normalmente tiene porque nos vamos a quedar que se pone una relación de aspecto 2x4. Si nos quedamos de 2x4 aquí vamos a recortar. Es decir, la iniciamos aún un poquito de la resolución horizontal, o la dejamos. Igual si queremos trabajar con una gran herramienta, podemos trabajar con la mano. Pero, lo importante, cuando nos quedamos con una relación de aspecto de 2x4 a 1, lo que vamos aquí para quedarnos con las mismas proporciones, con la misma relación de aspecto, que tenemos aquí de 2x5, que es 2x1. En el caso de arriba, hemos escaneado 3.680. Mientras que en la misma ciudadana, estamos escaneando la terminada de aspecto. Sobre todo, en la actualidad de aspecto. Aquí estamos escaneando 3.000 líneas y aquí estamos escaneando 34. Por lo tanto, vamos a tener mayor resolución vertical si trabajamos en 6x5, en 4x5, es que si trabajamos en 4x4. Es por eso porque la gente habla tanto de los famosos distintos, más que de los distintos en el 4x3. Es porque a la hora de hacer ese 10 quiz, luego, tendríamos que cortar la señal, porque ahora tenemos 2x4, estoy repasando el problema de trabajo vertical. Pero, si escaneamos más cantidad de líneas en vertical, voy a tener simplemente más resolución, más información. Tiene mucho sentido trabajar así. Una de las cosas que me ofrece esta cámara es, lo primero, trabajar con una latitud. Algunos dirán, bueno, pero son más de 15 stocks tradenciais, más o menos eran los que tenían la X65. Es decir, pero hay un concepto del cual no hemos hablado en esta hora, que ahora no hemos hablado, que son los stocks únicos. En la X65 decíamos que teníamos aproximadamente 15 stocks, pero utilizables eran más o menos 11 stocks. Y aún así era una burrata. O sea, era, de hecho, estábamos hablando aquí en la sala, y es posiblemente la cámara que más cantidad de información pueda recoger en el mercado. Así es posiblemente la cámara más potente. Otra cosa es que os gustase su uso, como se utilizaba, los menus, el remoto, etc. Pero, a nivel de captación, posiblemente ha sido el mejor dispositivo que el que ha existido. Esa cámara, como decía, en el tiempo que decíamos que tenía 10 stocks, utilizables teníamos. Ahora, con la Venice y oficialmente lo decimos, utilizables son adicionalmente 3. Lo cual es que se tienen reproductado. Pero si esa latitud no nos ofrece un buen espacio de bolo, tampoco nos sirve mucho. No tiene muy bien todas las zonas, pero nos interesa. De hecho, en Sony tenemos una frase que es más píxeles, pero mejores píxeles. Sobre todo, hablar de integración de HD a 4K. No solo me interesa tener una resolución, porque a la distancia de la visualización del cine, posiblemente la mayoría de los ojos, sobre todo si somos inauditos, no nos vamos a dar cuenta. Pero lo que nos interesa es tener mayor latitud y mayor espacio de bolo. Es decir, tener un mayor volumen de información. es, por un lado, la latitud, y por otro, tener más colores en la paleta que utilizamos, para la red de pintar con él. Tener más colores me da opción capturar con más cantidad de información. La cámara, nativamente, puede capturar en SLAM 3. SLAM 3 es el espacio de bolo que tenemos aquí. Este es el bolo. Es muy grande. Sí, es muy grande. Pero nos ofrece un pequeño problema. Que este espacio por lo que tenemos aquí es el de 709. Que al día de hoy se nos queda pequeño. Era como el puente entre 709 y 4K. Es decir, al día de hoy, 704K. Era el C3. Ese espacio de bolo que tenemos aquí en este bolo. Como veis, este bolo. Y esta cámara puede capturar en un espacio de bolo que se llama un 3.5. Es el bolo rojo. Porque tiene más interés en algunos casos capturar con el espacio rojo que con el espacio amarillo. Por un bolo. Es este bolo. Este bolo. Y este bolo que está en un espacio de bolo. Los tres bolo aquí y los tres bolo aquí. Es pasadísimo. ¿Qué significa esto? Que si yo capturo con SLAM 3.5 con el espacio de bolo. Tenemos aquí dibujado un bolo rojo. Y desaturo un poco. ¡Pum! Caigo a 3. Y si desaturo un poco más, caigo en 709. Entonces, es mucho más fácil a la hora de ofrecer la salida a varios espacios de bolo. Hacer una multisalida con varios espacios de bolo. Que si yo capturaba con el espacio de bolo amarillo, que sea más grande. Pero, luego, implica que tengo que hacer un recorje y un giro del espacio de bolo. Que es a la hora de bolo de bolo. De la construcción. Es un término de bolo. Entonces, tiene más sentido trabajar, a lo mejor, con un espacio de bolo ligeramente más contenido. Como el rojo que tenemos aquí. Pero que luego me permite que simplemente, a través de la salida de bolo, pueda ir a dos espacios de bolo ampliamente utilizados. Porque, casi seguro, que aunque trabajemos hoy en día, sí pueda evolucionar. O sea, que raro es que lo que produzcáis hoy en día, por mucho que sea 4K, que sea de CMI, que sea de 3K, raro es que en algún momento no lo vayáis a ver. Pero, en realidad, sería muy extraño. Entonces, es una forma de poner las cosas más fáciles en todo el flujo de trabajo. Que ya no es de captación ni gasa. Oye, pues a lo mejor es más interesante directamente trabajar con el rojo. También tener en cuenta que incluso el monitor que tenemos arriba entre WMX300, que yo creo que es el monitor que más GAM puede mostrar en todos los monitores existentes. Solo puede mostrar un 85-89% del espacio de color que tiene. El 2020 es el verde. Lo digo porque, curiosamente, y ya desde hace años, el problema de los espacios de color no lo encontramos en el sensor. O sea, los sensores han sido muy capaces desde hace muchísimo tiempo. El problema, normalmente, no lo vamos a encontrar en la visualización. En los detectores, en las pantallas del ordenador, en los monitores, en los monitores, en los monitores del cerrado. Ahí es donde va a funcionar y que no nos va a permitir ver todo el ángulo con el cual hemos trabajado. Lo digo porque, si alguno en algún momento dice, joder, yo he capturado así y hay algo que no veo. Aquí, en esta zona, que suele ser la conflictiva, normalmente hay colores que en nuestro cerebro está contrabando. Y, por lo tanto, en el final de los distintos años, por desgracia, trabajando sobre el centro. ¿Vamos a ver más colores? Sí. Pero estos colores, si se nos envasta un poco, tampoco va a ser un problema. No me digan. ¿Dónde me viene? ¿Quién me puede generar colores aquí? Que sean de verdadera carta para los ejercicios nuevos. Por ejemplo, los ingenieros gráficos. Cuando tenéis los gráficos generados, el concejil, y se van a esta zona del espectro visible, es cuando vamos a ver que, si lo pasamos a ese aspecto intermueve, no puede aparecer clipeado, lo que se refiere a por lo que no hay la dificultad. Entonces, esta zona es, principalmente, la dificultad de los efectos. Pero, como ya os he dicho, tenemos 15 stops. Me da igual si queréis estar entre los 13 útiles o de los 15 stops, o más de 15 stops oficiales. En esta gráfica, lo que vamos a ver, es cómo se reparten esos 15 stops. La sensibilidad nativa de la cámara, a día de hoy, y esto es muy importante, a día de hoy, es 500 ISO. Si estamos trabajando a 500 ISO, si, por ejemplo, queremos exponer a 2000 ISO, nos vamos a encontrar un pequeño problema del ruido. Aunque la cámara es muy inmune al ruido, es muy orgánico, biomecánico, macrobiótico, por ejemplo, con el ágil número que queráis, pero sigue siendo ruido. Y al mismo ruido, también te van a encontrar. ¿Cuál va a ser la ventaja que vamos a tener después de verano? Que vamos a poder trabajar con dual ISO 200 a 2000 ISO 500 o ISO 200. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, para llegar a 1000 ISO 200, bueno, subir desde 500, subir significa meter ganancia, meter ruido, al final, o puedo bajar desde 2000. Es decir, se puede dar la situación de que para trabajar en bajas luces, a un ISO 200, resulta que tengo la ventaja. Finalmente, porque dentro de lo que es el sensor, tengo dos circuitos trabajando en parámetro. El de 500, que es el que está activo a día de hoy, y el de 2500, que va a estar activo a partir de la versión luz. Entonces, esta gráfica, esta filina, la voy a tener que corregir y meter aquí otra distribución de los stocks, dependiendo de la mensual que dejamos el cajón. Yo no lo tengo que hacer, pero no lo tengo que hacer. Yo no, exacto, pero es que lo hacen muy bien. Es que lo han visto así. Yo lo he grabado así, lo he grabado así. Sí, 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 sí. De hecho, es una cámara, como te decía, que la baja, ya lo podéis ver todo en el vídeo este de la de Miranda, que lo que pasa es que, lógicamente, está encarnado. Pero, ahora nos vemos básicamente el color. O sea, perdón, el ruido lo maneja muy, muy, muy bien. Yo me quedo sorprendido porque te bajas. Te vas a bajas luces y dices, bueno, incluso aunque le suba y le suba, el ruido general es tolerable. Sabéis que, al final y al cabo, el ruido es un tema de tolerancia. Y el ruido, como decían, de lo de la broma esta de las estufas, es un ruido que llamamos el ruido orgánico, el ruido, realmente que se haga adicido a lo que tenemos en una película, que es esa forma la que me sacaría el ruido, si es que la estoy en juego de la cámara. Porque ya sabéis que hay una cosa que yo no quiero, es sacar el ruido de una cámara y que me lo mire a Cian, por ejemplo, o que me lo mire a la gente. Eso es algo que no me gusta en el ruido. El ruido tiene que estar en el ruido. Pero sigo insistiendo. Yo, y a lo mejor es una formación profesional de escenario, no me gusta mucho. Yo prefiero trabajar sin ruido. Que ya habrá tiempo de molinar la señal y por la producción. Pero lo que yo quiero explicar, no, es que, mira, aquí vienen muchos ruidos, pero es que negativamente lo quiero. Vale, tío, metelo en post, porque la señal, naturalmente, yo soy de esa opinión, es muy discutible, pero normalmente, prefiero que la cámara sea lo más aséptica al ruido posible. Sí, 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 sí. A ver, yo todavía no lo he probado aproximadamente, porque es algo, es una resta feña, lo que se viene en, eh, bueno, de hecho, luego va a ver en las películas, va a salir en verano. Pero, lo bueno es que aquí trabajamos, es el mismo sensor, y siempre tienes dos circuitos analógicos, que te pones aquí, lo seleccionas uno, a 2.500 seleccionas otro. Pero, lo bueno es que, es como si ves un sensor, tuviesen activamente los SISOs. Entonces, es inmune frente al ruido, de la misma forma, en 5.500 seleccionas. Lo que pasa es que, el reparto de los SISOs, que tienes, alrededor de la imagen, es más importante. O sea, bajando, si quieres poner aquí, si quieres trabajar en esta zona, vas a un poco interés en los movimientos, y vas a bajar mejor que 10.000, y subir. Entonces, lo bueno es eso, que, de nuevo, es como tener otro escalo, en el cual estoy libre de ruido, y ya puedo poner la conversión, para bajar. Entonces, para muy bajas luces, me trabajaría mucho bien. Sí. Claro. Si dices, joder, es que tengo una escena, que tiene una zona, de alta luz, y una ventana, y quiero verlo, que corre fuera, sin que se vean eso, pero es que dentro, actualmente, tengo que mostrar algo. Entonces, vamos a hacer un movimiento, y ya, vas con, con las formas que tiene esta cámara, de rebajar, o de desubre, o de desubre, o de desubre, o de desubre, o de desubre. Luego, con la cámara, una de las sorpresas que tiene, muy gratamente, es que tiene dos monturas, o de desubre. Decía dos monturas siméticas, pero al final, no se ha desarrollado mucho, esto, por parte de otras siméticas. O sea, la montura nativa, que tiene la cámara, como la mayoría, también, es decir, es una montura, con el link, pero, si quitársemos, los exaltos, realmente, que llevan, alrededor de la montura. alrededor de la montura, quitárnosla, el salón de dentro de debajo, que es la misma montura que tenemos en una ECC 7 y MARCHOS. Recordad que en la FS7, una de las grandes diferencias, en la FS7-1 y en la FS7-2, es que aunque ambas tienen montura E, en una la montura E es la misma que en las otras, es decir, metes la lente y las giras un poquito, y en la FS7-2 metes la lente recta, totalmente unificada, y está como una PX, así. Entonces, ese tipo de montura la hemos adoptado aquí, y está por debajo de la lente recta. Por eso digo que lleva dos monturas. ¿Cuál es la gran ventaja? Lo que se llama distancia de vida o fansback en una cámara, es la distancia que existe entre el plano del sensor, como es así, entre la cita métrica, este plano, y el borde de la montura, o la base trasera de la lente. Esta distancia anterior, si nada, no lo puedo, es de 52 milímetros. Pero en una montura E es de 18 milímetros. ¿Cuál es la gran ventaja de trabajar en una distancia abrida en el corpo? Que hacia adelante podemos construir lo que queramos. Y aquí me refiero con lo que queramos. La gran ventaja de montar lentes es la distancia abrida en el corpo. La gran ventaja de montar lentes es la distancia abrida en el corpo. del chasí. Y aparte ya construye tu lente, como quieras, a través de alteradores. ¿Por qué? Pues a ver, normalmente yo creo que el momento de la cita va a estar con el lente. Pero puede darse la situación. Es que tengo una grabación en un ascensor y quiero hacer un contramontado en el cual se aconoce de vez y además que metan unos planes extraños y eso recuerdo que lo vi en una lente de los años 40. Lo bueno es eso, que llevarte el sensor prácticamente al poder de chasí, nos permite que actualmente construyamos una lente de cano. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Porque yo, en la que nacido, pues la montura P. Si la monta un adaptador, que me convierte de montura E a montura FB del cano. ¿Por qué en casa tengo aquí DSP? Yo he adaptado DSP de a cano o algo que quieras. Claro, lo que pasa es que tienes que tener cuidado con la distancia, porque si quieres montar unas lentes que están diseñadas para una distancia de brina más corta que P. No puedes, porque no puede prestar distancia, tendrías que animar esto, no lo puedes hacer. Entonces, en ese caso, desmontas esta montura y te vas a la montura E, y de la montura E a esa hoja en distancia de brina, le montas un adaptador. Y ya puedes trabajar con esa acción. ¿Cuál es la parte con la que hay que tener cuidado? No tanto en esta cámara, sino en la C-S7 o en la C-S5. Que si tú le montas lentes, que se espera encontrar un sensor, un frame, que está en la mano, pero lo que se pone es un super 35 de la C-S7, vas a tener que aplicar un factor de conversión. Aquí, dependiendo de la lente que le montes y el tamaño de escaneo del sensor, vas a poder utilizar un factor de conversión. ¿Ok? Porque si vamos a volver a los tamaños de sensor. Si le montas una lente full frame, la lente full frame tiene las focales genéticas para este que es el tamaño de sensor. Pero si tú te vas a escanear, aquí, con 4 o 6, más o menos, si tú te vas a escanear, tendrás que aplicar ese factor de conversión. A ver, a toda mi casa, que es por los esféricos y por los de copos se quedan. Porque tienes que hacer, sabes, si la lente es mala, sale hasta bien. Claro, porque tenía por la parte, con la abuelita, con lo guay, que era como malo de toda la gente, porque la situación no tiene nada que ver con eso. Pero, si no, así se ve, nos quedan algunas imágenes en el superdicto. No se va a favor, no se va a favor, no se va a favor. La grande te, cuando apareces una relación cronática, en un sensor, es lo que es de las esquinas. Porque es donde más camino recorre la lente. Y nos puede aparecer incluso más, todavía si nos vamos a sensores triples con Gisman 3. Entonces, que sepáis, que si estáis trabajando con una lente full frame, pero ya no es, en superdicto, las focales no encajan. Obviamente, tenéis que arreglar en 28 y se convierten en 40. Porque esas lentes están diseñadas, ni la corrupción de grabar. De hecho, esa es una de las formas, con la FS7, con la FS5, el mensaje del lugar de trabajar, para documentales, con superdicto en 4K, trabajamos con superdicto en 4K, con superdicto en full frame. Es más estética, bien. De hecho, eso también nos lo estamos encontrando con algunas escaleras de televisión, que o bien mediante el escambio de la parte central del sensor, o bien, a base de meterme de lentes con una gran distancia más grande, con la de 4K, con la de 6K, nos da una estética más leve. Eso nos ha pasado, por ejemplo, con ciertos los carácteres, los 5K, los 3K, pero nos controla mucho más de 27K. Pero pueden tener conversaciones con ellos y decir, que la vas a usar para noticias. Sí, sí. Cuidado, porque es que la estética al vídeo, la gente la asocia directamente a las noticias. Pero bueno, en el caso de un sinfone, va a parecer el film. Y la gente va a pensar que las noticias están ficcionadas. Es decir, piedras en la sala de realidad. Y ahora no lo entiendo, porque lo hemos tenido en cuenta, que vamos a jugar con la cámara, para que me den, independientemente, que se viva más vídeos o más vídeos. Entonces, pues es una misma cámara para que se viva. Lo que se ve, claro, por lo que se ve, muy bonito. Sobre todo, para entrar a la visita, 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 a las noticias, a las noticias. Es un sensor. Lo que me den es una lente 1.2, es que es un mecanismo que se vea las cámaras para que se vea de una manera más. O cierto, me he salido antes lo del sensor. Hay un sensor que es un sensor muy grande. A lo que pasamos por decir que es un poco más monstruos. Lo que hacemos en estas cámaras es empezar a posicionarnos a ver cómo se las mandan. Yo recuerdo que esto lo dice, en el índice, en el ánimo, 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 en el ánimo. Pasa más tiempo, en el ánimo, 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 en el ánimo. Tenerlo en cuenta porque si nos vamos a un full frame, es todavía más acusado. Ojo, que en una panorámica rápida, el sensor es un poco más. Vamos a ver ese efecto de estrope, que a algunos nos puede gustar, más o menos, pero si estamos trabajando en 24 veces, ni a muchos. ¿Qué nos ocurre? Que en esta cámara, el sensor es muy muy rápido, por lo tanto, los efectos en los editores, los efectos derivados del rolling shutter, que se me diagonalice, que la venta vertical, eso se me ocurre. O por ejemplo, que hago una panorámica vertical en un edificio, y cuando paro la cámara, mis partidos me planean las metancias. O que esté en una rueda de prensa, y aparecen bandas, debido a los flashes de la cámara de fotos, eso aquí lo tenemos que minimizar. De hecho, como os digo, ya estábamos la cámara en la astral, y es que no había forma de sacar los efectos derivados del rolling shutter. Cogí al japonés, lo que habéis hecho aquí, porque esto, si yo sepa, tiene un ventilador mecánico. Porque el ventilador mecánico, es básicamente una metanita, el disco, que va girando a una velocidad sincronizada, con la velocidad de agua, para poder girar a una velocidad sincronizada. Como se veis, por ejemplo, en la C65 se quiere girar. ¿Qué es lo que han hecho aquí? Han dicho, tranquilos, en lugar de capturar, se concepciona menos. O sea, cada vez que se usa la escena, se captura, se concepciona. Pero si le metes una memoria de otras, lo que te permite es capturar todo el fe y una vez. Entonces, en el mismo comportamiento, como si lo escribimos. Entonces, vamos a hacer tener las bondades que ofrece descargar todo el fe y en un solo golpe, pero con las bondades que tenemos que tener en el próximo, que se sobrecargamos. En el mismo momento, que es tanto que en el espacio con lo que no pueda coger, ayer, 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 ayer. Entonces, si tienes aquí un fe y lo descargas muy de pisa, y tienes aquí otro fe y lo descargas muy de pisa, podría ir por el siguiente, aquí un cero, y puedes hacer una cámara más lenta, porque tienes más de pisa, y tienes que una cámara lenta. Lo máximo que podemos llegar a día de hoy, insisto en esta película, que a día de hoy, es a 4H60B. Lo cual, en algunos casos, se nos puede ayudar por. Lo digo porque, de ahí viene el artículo que pongo de a día de hoy. Luego veremos por qué, porque con los sensores se van a poder trabajar, y de hecho se van a estar trabajando para los materiales nuevas. Porque lo soy, es modular. Luego, luego lo tiraré y lo veremos en el mundo. Pero a día de hoy, como digo, 4H60B ganas una velocidad. Esto, es uno de los feedbacks o de las opiniones que se les dio a Japón cuando estaba viendo la cámara, y se les dijo que normalmente, bueno, en fin, es que si quiero hacer una cámara lenta, aquí es lo más amplio. Yo ahora me he preferido llegar a los 120. Pero es una opinión personal de la valor de ti, eso. No es la opinión de eso. Y bajando el 4K. Bajando el 4K, lo mismo que puedes bajar es a 3,8K, que es básicamente el 4K. Pero, no, o sea, no es una cosa para lo que vamos a jugar. O sea, es como... Si eres 3K, como 2K, voy a 4K puramente, pero voy a tener cruzado, 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 si no viene a 4K, pues ya son 3,6K. Luego comenzó lo de... No, no, de hecho ya no me he ganado, porque en toda la vida... Claro, no, te lo has sacado por eso. Si quiero, como decía, tenemos la sorpresa de que tenemos la rodilla de montura, y recordad que la cifra que os he dicho, los 18 milímetros entre el sensor y el borde de la montura. Pero es que encima han cruzado el rizo, y en esa distancia he metido dos ruedas de flux en el aire. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 8 estoros directamente metidos dentro de la cadena. ¿Cómo lo cambio? Pues, lo podríais hacer también desde ese lado. Ahora, aquí mostréis modo clear, que voy a poner, 0K. Ya está, cambiado. Esto, si os recordáis, cuando habéis trabajado, en un flujo de trabajo de cine, lo normal es decirle al asistente. Oye, cámbiamelo a uno de 0, lo mismo. Vale, asistente, vale corta, cita determinantes, va, lo busca, lo mira, no es un gran tiempo, no es un gran tiempo, porque el otro día estábamos comparando esta cámara con una cámara que no tenía filtros en el aire, me da igual a fabricantes. En este caso era una cámara que tenía que haber creado una cámara de agua. Pero no es una típica. No pasa, había lo mismo con una accesibilidad. Cuando tienes el portafil, pues, necesitas, está físicamente cambiando. Y es un problema. ¿Por qué? Porque si se hace una cámara muy rápida, si se hace un cambio en el taller. Es que con 0,9 ya no me convence. Pásame la hora con dos. Necesita repetir el proceso. Pero el otro día en esas pruebas, pues, se nos pasaba eso. Nosotros cambiábamos la posición del típico, de tapar la ropa, por el típico, por el segundo, a lo mejor cambiarlo. Mientras que el flujo de trabajo se me paraba, cada vez que me dijeron el típico de él, es una cámara que no nos dio nada. Es una cámara que no nos dio nada. Y no tengo polvo. Y, además, tiene una ventaja muy grande, es que me proteja el sensor. Cuando estamos hablando de sensores, tan tan grandes como un full frame, todo viene a la protección del sensor. Solo que, por segura estadística, algo del polvo pasa por delante del sensor, cuando vamos a la luz, sí o sí. Entonces, cuando trabajan más capas, no hay que tener más. Eh... El sensor. ¿Cómo funcionan estos filtros en él? Básicamente, como decía, son dos ruedas, las cuales son una posición de glía, un medio y cuatro. Aquí detrás. Glía, un medio y cuatro. Entonces, son dos filtros con tres posiciones, dos al cubo que dan ocho. Yo tengo ocho estos, entre glía y la posición de dos con cuatro. ¿Vale? Son ocho estos, literalmente, con los cuales puedo capturar la luz. Ya, eh... Lo bueno es que, el grosor de ese vídeo, cada uno de esos filtros, llevan el pie desde delante. Y el grosor, lo ha calculado de forma que, entre la luz y sábado, con la misma fase. De modo que, no se puede colimar. A mi cada vez que cabe ese filtro. Porque esa es la típica, la pregunta, oye, es que, dependiendo de los filtros, a lo mejor, necesito colimar, o bien la múltipla, o bien la lente. Ya. La siguiente pregunta. ¿Cómo se colina? En el propio paquete de la cámara, en unas shins, las hojitas, lo que pasa es que no son miscos, son como hojitas, como un tercio, de circunferencia, que se puede entender, dentro de la propia múltipla, de la múltipla, de la fiesta que permite, colimar en la múltipla. Lo cual es una ventaja, si no podemos hacer una... una... Entonces, es que, se va a hacer. Y esta es una de las cosas, que se va a poder controlar, se va a poder realizar, no a día de hoy, que se va a poder hacer, desde el teléfono, desde el teléfono, desde el teléfono. Mola. No solo mola, es que es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos la cámara, en la cabeza caliente, en una grúa, en la calenta de un coche, en una posición actual, no tenemos forma de acceder. O, acceder a ella, significa, mover la web, entonces, en ese caso, poderla remotear, es una de las cosas. Entonces, tiene mucho sentido, tener la posibilidad, de tener los filtros, ordinarmente, de ese software. Más cosas. Lo de, que han dicho esas dos pantallas, que es uno de los temas, de los que más se ha hablado. Y, como habías dicho antes, no se nos caen los anillos, por decir, que es lo de la misma, o de la misma, o de la misma, o de la misma. Y, básicamente, es lo que tenemos aquí. En este lado, tenemos, seis accesos directos, que son estos siguientes botones de aquí. Y, esa es la forma, por ejemplo, imaginar que quiero cambiar, la cámara es el cara. Imaginar que quiero, quiero cambiar, voy a seleccionar el SAT, algo así, lo pongo a 1809. Y, ya está cambiado. Una de las cosas, curiosas de la cámara, es el tiempo de arranque, que tiene. De hecho, vais a ver que lo voy a apagar, en medio, y, está apagado. Lo digo porque, no necesita tiempo de herramienta, y, como veis, está apagado el tiempo. A ver, con el módulo, ya directamente, lo que nos importa, es estar grabando, y, volviendo a la pantalla. Claro. Tiene que ejecutar, la verde, la verde, y, luego, la canción. Entonces, en esta pantalla, como decía, podemos trabajar. Ahora, estoy cambiando, por ejemplo, la ISO. Lo voy a abrir, a mi ISO, y, lo voy a dejar en medio. Entonces, es tan fácil, que no sé. Esto, me parece que son dos uñas. pero, esto, me imagino que va a cambiar, o, 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 pero, lo que no sé, si tendrá, es parte de, me imagino que tendrá también, porque, aquí, lo he visto antes, el diagrama ese, en el cual, hizo 500 en medio, y bajaba, no se subía, y, me imagino que será aquí, la mitad, pero, no tengo, ahora mismo, en 2000, entonces, esa es la forma de trabajar, con unas, parces, o, los parámetros de cámara, más habituales. Los más habituales, también los tenemos, en el curador izquierdo de la cámara. ¿Vale? Entonces, ahora, el asistente, el operador, y aquí, tenemos, cinco cámaras. Primero, los freaks por segundo, que no los puedo modificar, desde este lado, aquí, simplemente, a fechas informáticos, pero, luego, los cuatro parámetros, que es, el operador, el tiempo, y luego, la exposición, y luego, imaginaos que, en un momento dado, quiero cambiar, el ángulo del xate, lo que voy a cambiar. Me invito, aquí, y lo bajo, por ejemplo, a, por ejemplo, los cuatro, por segundo, por segundo, por segundo, por segundo. Esa tipo de luz es el de la red. sí. Entonces, aquí, directamente, me voy a estar configurado, lo cambio, y esos parámetros, lo que a mí me los tomo en la otra. Puedo bloquear cada una de las pantallas, que lo hacen a su lado, pero es bastante importante. Cada una de ellas. independientemente, y, como os digo, esa es la forma de operar, la pantalla, de la derecha, con esos, seis kilómetros, de arroz directo. Luego, tenemos, el menú, imaginaos que queremos cambiar, el, la zona de escanea de los ocho, ya lo he visto. Si os fijáis, no necesito cambiar, reiniciar la cámara. O sea, directamente la cámara, restante o bajo, escaneando, el front frame, y lo puedo recortar. Entonces, ahora mismo, estamos en 6K de la mía. ¿Vale? ¿Vale? 6K de la mía. Voy a irme a, 3,8K y 26. Y ya lo hago. Eso. ¿Vale? Y ya lo hago. Ese menú, me lleva, como decía, a unos parámetros, más habituales, pero que no los cambio, posiblemente, en la línea de la escena. Uno de esos parámetros, es, por ejemplo, el 24K. Ahora estoy en el 24K. ¿Qué pasa si lo cambio el 24K? O sea, mira, 5K de la mía con 26K. En este caso, en este caso, cuando cambio el 23K, el 24K, el 24K, el 25K, la mía sí que tiene que reiniciar. ¿Por qué? Porque es un cambio de la velocidad del reloj. Es un cambio de la velocidad del reloj. En este caso, necesitar, un plan de pérdida del producto. De hecho, esto es igual a la decisión de todas las personas. En este caso, sí que lo utilizan en el 24K. Pero no es un parámetro que vayas a cambiar habitualmente. Normalmente, en un parámetro, voy a hacer una serie a 25K. Ya está. Y luego, la tercera forma de trabajar, es... ¿Pero en el diálogo de 25K? Sí, sí, sí. Está bien. De hecho, me ha sorprendido. Ya quería hacer 24K. Y ahora vamos a hablar, y de hecho, tengo buenas habilidades para terminarlo, porque han cambiado las fechas para venir. Y luego, por otro lado, como decía, aquí tengo la posibilidad de dejar presionado el menú, y me aparece el menú, a la cual, no sé si hay que ser más comunitarios, que las cámaras son. Que es, manual izquierda, sumo a la derecha, que no sé, por ejemplo. Quiero irme a ver, si hay que ser más comunitarios. Así que, opciones de inflexión. Tenemos, anamórficos, distintos. Es un manejo, como veis, muy fácil. De hecho, tenemos el menú, esa sería la forma de trabajar con el menú. Tenemos el menú, como decía, es aquí donde yo he echado de menos, muchísimas cosas, cuando las comparamos con una CS7, porque la CS7 tiene esa. Porque la cantidad de menú, quiero los números de menús, o la cantidad de menú, es algo que sea vital en la cámara. Entonces, es, es aquí como trabajar con las dos pantallulas, y sobre todo, con las dos pantallulas, si no estás en un lugar donde, como decía antes, en la F45, pues a lo mejor no están en el lugar más, más habitual. Perdón, lo de la dimensión, no entendéis muy bien. Si tienes el sensor, a tamaño completo, la cámara tiene que ser, no te lo digo, de vuestro 360. Entonces, yo quiero trabajar, eh, a, a, se ve como va a tocar el X5B. Mira, entonces, no, pero para trabajar en full face. O sea, tú tienes el sensor, pero, activas, el poder trabajar, con el sensor, en el tamaño completo, y el poder trabajar en la mano. Esas son las de eficiencia. Vale, entonces, cuando tú coges la cámara, cuando coges la cámara, tienes que, un poco, un poco, por ejemplo, Claro, por ejemplo, después de la vez, también ten en cuenta que estas cámaras, normalmente, van a través del mensaje de la cámara. Entonces, por ejemplo, ya veo que ha tenido cuidado, a la profesora va a decir, no, es que la quiero con el producto. Pero la cámara, inicialmente, a pesar de que al usuario, al grado de cámara, le ponte menos... El dinero sería de 4K, o sea, de full frame, para abajo, puede trabajar lo que quiera. Pero sí, claro, no hay una licencia para trabajar en 4K, otra para trabajar en 4K, para trabajar en 4K. O sea, la que tenemos para full frame y para mano. Esas son las cosas. Pero, insisto, normalmente tenemos que, en la mayoría de nuestras actividades, en particular, las van a equipar con la licencia. Entonces, al grado de cámara, pide de foto... Pero igual, porque casi se lo van a pasar con toda la licencia de sistemas. La cámara, ya lo he comentado antes, es un tocho. Sobre todo, porque, cuando en la licencia hay un par, cuando estás en un tipo arbolito de navidad, de, no, es que aquí quiero quiso, aquí quiero, no sé, aquí quiero, tal. Le mando las palabras en la llave. Entonces, pesa. El cuerpo de cámara, realmente, no es tan pesado. El cuerpo de cámara solo es 3,1 kg. No es muy pesado. En peso, sobre todo en Sony. Especialmente, en los últimos años, hay nadie mucho mejor a lo que se refiere. Cuánto pesa, si no el reparto de pesos. Sobre todo, para hablar de filtro a la vela. Y, por ejemplo, en la C6-5, C6-7, que además se vaya hacia la derecha, en la sección de la vela lo posible, para tenerlo más cerca de la mano, y que no haga menos momento de tener que encensar una diagraza. En este caso, normalmente va a ser la cámara, para que se trabaje, o bien el trípode, o si se trabaja en un soporte de hombro, de una estéril, o hay una bollata, debajo, por lo tanto, no se interesa hacer cifrar la vela más que abajo. Luego, además, el cuerpo de la cámara se calienta en aire uniforme. Lo cual facilita mucho la reciclación y el que se restropella en la parte de la cámara. Y luego, lo que tenemos aquí, mientras, es el grabador. Este grabador es de POU. Caso concreto. Imaginad que estamos haciendo una serie más o menos rápida, en la cual, bueno, pues es que cada día me grabo los tres capítulos, lo tengo que hacer rápido. Pues a lo mejor, en este caso, no. Lo que vas a aplicar a la señal es una luz a la cámara. Y es que no vas a estar en el mismo color, cada una de las tomas. Le dices, bueno, para el exterior, el ámbito de salud, para el exterior, el ámbito de salud, y para cuando vas a usar el interior, el instituto que aparece tal, pues está el ámbito de salud. Tienes todo un mecanismo. En este caso, a lo mejor a ti te interesa, o no es tan vital, trabajar en RAW. Y puedes trabajar con el código de X a 1. No vamos a hablar de los COVID, pero si en este caso trabajas, por ejemplo, cuatro cámaras o cuatro cámaras, no necesitas probarte este grabador. Imaginad que toma ella, y la verdad es la señora de Jorge. Pues puedes trabajar solo con un cito, y a lo mejor con una línea, y con un partizaje, con un gráfico, 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 con un gráfico. De hecho, en la página web de Nuestra, ahí tienes el white paper, para ver los documentos. Pero son corrects, ya muy utilizados para que la usen igual. Y es un gráfico, con un gráfico, con un gráfico, con un gráfico, con un gráfico. Con un gráfico, con un gráfico, con un gráfico, con un gráfico. De hecho, yo, el XAUDC muestro, para mí es el nuevo XDCAM. Porque, básicamente, el XDCAM, es que lo llamo code de XDCAM. XDCAM es una familia de datos. Y el codec era de 2, 4 y 2. Entonces, ese codec ha sido ampliamente utilizado en broadcast, de hecho, en broadcast, es XDCAM o WPAN. Entonces, ese codec se ha utilizado mucho. En esta cámara incluso lo podemos usar como proxy, pero ya se necesita algo más. Y el XDCAM era 4K. Y, de hecho, llevamos eso, unos tres años, con el codec XDC, que tiene una calidad de llamarlo desde un nuevo gráfico. Porque, de hecho, el nuevo log sería el XDCAM, y el nuevo XDCAM sería el XDCAM, ¿eh? Luego, el XDCAM. Naturalmente, que ya no lleva a través del codec. Pero lo bueno es que te va a permitir trabajar con muy alta calidad, directamente en el cuerpo de GAM. Lógicamente, no vas a estar trabajando en el XDCAM para cualquier color, pero, a lo mejor, no lo necesitas. Si es una toma hecha, en caso completo, pues no es posible. Claro, no sé. Es que, lo de metrón de nuevo la serie y sacarla rápido para subir XDC es perfecto. Ahí no vas a estar. Es que, ya simplemente lo que hay que hacer es, en este caso, de ingesta, de material, de solas a la mitad. Y, en este caso, no están interesadas. ¿Verdad? Es que, otra cosa es eso. Luego, otra cosa que tenemos, entonces luego vamos a ver una gráfica de lo que tenemos, son entradas y salidas de alimentación, con toda la paraceternalia que acompaña la pantalla. Es muy bueno plano. No solo con la parte plasea, sino también con la parte delante de la cámara. Luego veréis qué tipo de conectores son y qué botas generan. Pero lo bueno es que, si yo la cámara la tengo ambientada, sobre todo por baterías, lo va a poder hacer. Otra cosa muy, muy interesante, que creo que no tienen otras cámaras en este campo. Cuando se llegan las salidas, la salida vamos a tener 12 GSD, que a día de hoy parece que lo más normal que surge el trabajo de fina es salir con los 4 S2. Pero lo bueno es que esas salidas, aparte de la salida en 1 GSD, pero esas 4 salidas, dependiendo de cómo yo me encuentro, puedo decir, bueno, en lugar de tener la salida en 4K, voy a hacer una cosa. Salidas 1 y 2, y salida en 3 y 4, a cada una de ellos, a esas dos salidas, le voy a indicar un look, un look independientemente. ¿Para qué me va a venir bien? Imagina, típica situación. Tal vez que el motor de fotografía quiere ver esto, o el truco, o qué sé. Lo quiere ver con la estética final de la fila. En el desierto te lleva un tipo prisma, con una estética amarilla. Eso normalmente lo quiero como luz. Perdón, lo quiero como luz. Entonces eso lo puedo aplicar a una clase, como un monitor, con la estética más o menos final de mi luz. Pero no todo el mundo va a ver como quedan las cosas con la estética final, que puede modificarse a lo mejor al final de la construcción. Sino que también está, por ejemplo, la gente de manillaje. La gente de manillaje, el vestuario, a lo mejor lo quiere ver, cómo se llaman en plan. Entonces, la primera luz, que sea de mi pesa de álbum 3, o de su álbum 3D, a 7D. Y eso lo sabe, por otra salida, a otro momento. ¿Por qué? Porque si ya hay gente, a mí me parece un poco locura, que hay gente que está directamente lavando la señal en el deslojo. Y está que es un poco activista o bueno. Sí. Pero bueno, ya hay gente que está muy acostumbrada. Pasa por ahí. De manillaje a manillaje. ¿Vale? Pues eso, es que uno tiene a que recorrer. O el productor, el truco, el truco, el truco, el truco, el truco. No, no, no. Pero lo bueno es que esa luz, en lugar de aplicarla, externamente, o decirle, no, espera un momento, que te llevo a la sala, después, es que la aplicas ya directamente, ya está acá. Y lo bueno es que, como decimos, puedes aplicarlo, no se va a dar. Es una ventaja también, porque puedes ver más cosas con la misma razón. Más cositas. Es una cámara muy, muy, muy modular. Y aquí se acerca una de las palabras claves de esta cámara. Es una cámara de la que puedo desmontar prácticamente todo. No se lo puedo mover para adelante, para atrás. El visor, para aprovechar la cámara. Después se va a dar más o menos. Cualquier, más cóctico verde, más cerca, más alejado. Teniendo en cuenta también que, como decía, aquí no es claro tener una cantidad de imaginaría significativa de la cámara. Entonces, la cámara es la más configurable de la cámara. Por otro lado, tenemos la sensación de la movilidad muy buena a la cámara. Pero la parte que yo creo que es más coordinativa del mundo, ¿vale? Porque aquí hay más herramientas que la cámara es otra. Pero, ¿cuál es la parte que termine la clave de esta cámara? Esta para la cámara. Esa es la parte que termine la clave de esta cámara. Ahí se nos encendió un LED de la cabeza. Y dijimos, espera un momento. Aquí no me has puesto un blazer. Ya habías sido habituado. Pues, bueno, yo tengo un sensor, que con seis tornillos reales, una llavecita, le quito estos seis tornillos, como aquí. Una, dos, tres, cuatro, y dos que tienes por debajo. Y te quedas con el bloque sensor de la mano. Así es. Pero lo bueno es que no nos han puesto aquí un grifesco. Porque el grifesco, que diría mucho sentido, porque hay un rodaje, y cualquier accidente puede ocurrir. Y no hay que hacer la montura. Y, a lo mejor, nos hace una ventana, la conductora, como a volar, tener dos puertos de cámara con tres sensores. Y que uno, que nos ha dado repuesto, apagar el rodaje. Lo bueno es que pone intercambiable. Intercambiable, por favor, no solo montar el mismo sensor, sino que, ya de mañana, mientras que está firmado el mar del sueño, van a llegar nuevos sensores, nuevos bloques. ¿Cuáles? Eso ya no está firmado. Mi apuesta personal, me imagino que habrá sensores de mayor velocidad. Pero esto, os lo dije. A mí me tapó el logo, porque esto no lo dije solo. Lo que dice ahora los clipes son. Conocionan a los japoneses, seguro que están desarrollando módulos como este, con, por ejemplo, un Super 35, que tendría hasta 120 euros. Puede transformarlo. O un sensor que sea solo en el primero. O un sensor que sea solo en el primero. O un sensor que sea solo en el primero. O cualquier rocina. Lo bueno es que ya, directamente, e inusual, sin necesidad de pasar por un SAT, lo puede romper. Quitamos esos 6 o 5 minutos. Vuelvo a la transformación anterior. Entonces, puedes quitar esto tú mismo. Y, al final, no necesitas que la cámara... No, es que tengo que actualizar ese bloque. Es un multipín que tenemos ahí. ¿Vale? Que, directamente, lo quitamos, con nosotros y ya está. Lo quitamos. Lo quitamos porque lo he hecho. ¿Vale? La máquina no acaba de durar, no la puedo hacerlo. Pero es tan sencillo como eso. Diego, otra cosa que os quería comentar. Esta ranura que veis aquí, es la que va en el ventilador. Luego vamos a hablar de la refrigeración. Pero, la limpiar con el ventilador, también es algo que podéis hacer con el ventilador. Es decir, no necesito... Se me ha amanzado. Se me ha amanzado el ventilador, porque estamos grabando, y es una medida con viento, porque si no hay un ventilador dentro, no hay problema. Si me ha amanzado, te pones la cámara, y la quita, y la quita, la quita, que tiene una cita, la quita, y 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 la quita, que tienes acceso al ventilador. Y, además, la banda, que ya lo voy a decir, es totalmente estanca. El sensor, el otro sensor, si lo tiras es por detrás. Esta parte de aquí, es una placa, que no tiene ninguna ranura, con la cosa, sobre todo el ventilador, y la quita, 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 este nuevo sensor, hace, no sé qué, no sé cuántos, humedad, es un sensor, que sólo es visible a la luz, amarilla, lo que sea, pues comprar, sólo es visible a la luz, sin necesidad, o comprar, todo el sistema de la cámara. También la verdad, es que, si no se usan los sensores, de la parte más cara de la cámara, puede ser, a lo mejor, la mitad de la cámara, pero, sigue siendo menos que comprar un sistema de cámara. y como os digo, tiene, para mí, mucho sentido, que si estás en un rodaje, lo que sean cuatro cámaras, pues, a lo mejor, tienes cinco o seis sensores, por lo que es de la base, por lo que es más cara, como decía, para el rodaje, que aquí es un nuevo sensor, simplemente hay un patrón, el concepto, vamos, de la, de la grabación. La, la parte de la refrigeración, que ya, ya se ha avanzado, es, un flujo de aire, si alguno se lo preguntan, no, no sale por el lado izquierdo de la cámara, por aquí, y sale, no solo es que salga por el lado derecho, sale por el lado derecho, abajo. ¿Por qué? Si tú aquí le pones, la típica forma del ordeno, porque quiere ser que salga el ventilador, el ventilador, lógicamente, se puede apagar, te da una alarma, si está apagado, si está apagado, etcétera, pero la parte, que yo creo más importante, es que, ese flujo de aire, que me sirve apagar, en la cámara, en ningún momento, te toca en una de las partes sensibles de la cámara, es decir, tú estás apagado en una selva, de Guatemala, y luego, cuando tienes aquella cama, y en los clientes, la estrella del vuelo, se te puede haber equipadores, a condensar, y auxilar a la cámara, eso te ocurriría, si ese aire, no te ha dado nada, no te ha dado nada, no te ha dado nada, pero en este caso, sabéis que, normalmente, las cámaras, tienen dos partes sensibles, por ver que, perdón, tres partes, por ver el sensor, o por el lado de las placas, y con la parte trasera, la batería, entonces, ese canal de aire, que tenemos aquí, lo que hace es pasar justo entre medio, esto es igual a la C5, la C7, lo que hace es, refrigerar el cliente de aire, con un flujo de aire, con ese liquidadorcito, y no toca ninguna de las partes sensibles, porque la cámara, no se puede estoquear, si estás en una mente, húmedo, 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 podrías poner en la cámara. Pero bueno, que como decía, la limpieza del liquidador, es algo que podéis hacer vosotros, un liquidador, y los equipos ordenadores, me imagino que cuando damos tan importante, por ejemplo, trabajamos un tema de dinero, pero bueno, no creo que sea la palabra en la cara de la cámara, es un liquidador, que ya lo he visto, y eso es un espíritu informático, pero lo bueno, lo que he visto, es que, la obra, hace muchísimos, que era de la cabeza, que era uno que iba a avanzar, y que se me ha mostrado, como un pie, o una esquema de velocidad de la cámara, que ha sido de eso. Estos son los conectores que yo decía, en la parte de delantero de la cámara, tenemos un conector FISER, que tendrá 24 voltios, también tener en cuenta, que a mayor tasa, menor corriente, como nosotros, con la parte trasera, tenemos un típico, no sé, se llama, IOSIC, 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 y que además, tenemos otro conector, con el cual podemos sacar un teléfono, que tengo podido tiempo, que tenemos, y luego, la alimentación de la cuerda de pantalla, que sin la actual batería, puede ser, por lo último, en 24 minutos. como veis, completa, con la trasera, para poder alimentar, todos los alumnos. El, el visor, es un visor OLED, que os recomiendo que no lo, que no lo, que no lo probéis, porque, alguna vez que lo probéis, por lo tanto, que posiblemente, cuando habéis otro visor, veáis, las carencias de la tecnología, el visor, como digo, no es 4K, que es, es un gran serie, pero, continuación, que implica la tecnología OLED, que los negros, son mucho más pequeños, y poner una cámara, porque me han dado un tipo de mic, para poner unos negros, que estaban más abajo, cuando hay un diámetro, que está de moda, acabar en bajar luces, acabar la estética, de que está grabando en bajar luces, y, por lo tanto, no sé, tampoco fue una cosa, probando, y, por lo tanto, porque todo el mundo, que va a, que va a respirar, y, 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 ahora, nos metemos a la parte, yo creo que, más, más aburrida, pero, no iba a decir, más interesante, pero, sí, a la que le podéis sacar, más partido, aparte de la lente, si le caeis, aparte de la antera de la cámara, controlo todos, en lugar de tenerlo aquí, luego, he puesto una especie, de pequeño resumen, de lo que tenemos aquí, en esta cámara, ¿vale? La cámara, en el cuerpo de la cámara, podemos grabar, sobre la cámara, de X, ¿vale? Las puntales son, las que son por más claves, como en la, en la X3, en la X3, y tal, no en la X3, porque la X3, son tarjetas de XQD, no las de X5, con ese tipo de tarjetas, son las, las tarjetas, ultra fiables, que tenemos, de hecho, tengo un vídeo por ahí, por favor, en mi canal de YouTube, en el cual explico, qué pasaría, si, 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 tiene que ser el sonido solo hay una barra, sobre ese material, eso hay un vídeo material, o de blava, por ejemplo, el tono de l joven para habrender Ebay, para mantener el cable, o recuperar el cable, una típica situación, que estaba grabando y si me caía de la cámara, estaba grabando, sobre la superficie de EMAI, inscribiendo... en esa casa me ha cerrado, desde allí, es muy difícil recuperar la cámara, pues, en ese caso, podéis hablar directamente con Sonic para, para que os ayudemos a recuperarlo, o bien mediante sorda psicológica, o bien mediante hardware, disercionando la materia con la que yo, y con los mismos estudios. Si queréis darme un ojo, eso es lo que os digo, cuando os digo, hablo de lo que son, pues a parte de la lista de vídeo, y en uno de ellos hablo de esta lista de vídeo. Entonces, esa gran fiabilidad es el motivo por el cual, si la admitemos, es el mismo que tenemos disponible para la F5, o para la F5, este grabador nos permite grabar, o bien en el Rol, o en XS, y esta es una especie de tablita, en la cual, en la que dice, vale, tú seleccionas, por ejemplo, un sistema de grabación principal, o bien dentro, o bien XS en el grabador, o bien dentro del cuerpo de cámara, el XS en el grabador, y luego tienes otro formato secundario. Esa es una cosa secundaria, es el FHD, o ProRes, como veríamos en la anterior clase. Normalmente, ¿para qué le va a servir ese formato secundario, como ProRes? Antes de lo que decías, desde la grabada en alta, editar el próximo, y la editar en alta, es básicamente el claro grabadito, ¿no? Tiene mucho sentido, que yo cabe, por ejemplo, el libro M, pero el libro sobre el texto. Esto, tenéis una patita, de hecho, es una regla grabada, de la cual podéis ver, la capacidad de los distintos formatos, que se trabajen en una de las tarjetas, y lo tenéis en el manual, que en el manual lo podéis cerrar de la pantalla. Pero, luego, que hay cosas en el manual, que si las tenéis ahí, creo que no tiene mucho sentido aquí, pero que se veis eso, que no necesariamente la cámara trabaja sobre el grabador, sobre el suelo, sino que podéis trabajar sobre, ya tenemos la cabeza de cámara, sobre el cuerpo de cámara, sobre la actuación en intra, y, además, podéis generar unos projects en el text HD, sobre la misma tarjeta, que podéis usar con los procesos, para que os ayude a hacer el trabajo. Volvemos hacia atrás. Entonces, sobre el grabador, tendremos o X of M o ROM. X of M, por así decirlo, es un ROM codificado. Luego explicaremos cómo se codifica, porque básicamente es una radiación espacial. Pero, recordad que antes os he dicho que en el momento en que yo capturo con anamórficas, con entes anamórficas, y hago un X of M, eso implica un procesamiento. En el momento en que yo proceso la señal, ya no puedo llamar la ROM. Por eso veréis que, en todos los formatos, puedo grabar en X of M, y ROM solo puedo grabarlo en aquellos formatos en los cuales el escaneo es inactivo y no le aplico un X of M. Está en el momento en esa tarjeta, en el catálogo y en el manual, para ver en qué formato tengo. A lo que más orientado de todo es, sobre todo, a trabajar con X of M. ¿Por qué? Porque es, básicamente como decían, el ROM es codificado. Sí, porque, de hecho, no sé si conocéis a Luis Ochoa, pero de hecho no lo hemos hecho. Hemos hecho comparativas en el ROM original de la cámara, y en X of M, la versión estándar, y además, en ambos casos, trabajamos en X 6 bits. Trabajar en X 6 bits es abrir las puertas en los producciones. Puedo trabajar prácticamente con lo que quiero. ¿Dónde no puedo trabajar todo lo que quiero en color? Por ejemplo, si me voy a un codec en 10 bits, como puede ser el ProRes, ¿vale? en Apple. Este ProRes, en Apple, que es el ProRes, por supuestamente, y, incluso, en el libro. Y que, a veces, puedo jugar un poquito con el ProRes, pero no voy a tener la misma capacidad de trastear como podría tener el ProRes. Luego vamos a hablar también del tema. Por el mismo tema. Y aquí viene una de las buenas noticias para vosotros, para cuidar, para hacer programa y para sonar. Primero salió un calendario de festividades que se publicó en sección cuando se anunció la cámara. O sea, cuando se anunció en sección, se decía, vale, en agosto, que te dan el periodo, por agosto de este año vamos a tener esto, y en 2019 vamos a tener esto. Por ejemplo, hicimos al principio, en 2010, que íbamos a tener el Fórum World. Pero, debido a la tapa que le dimos a los japoneses, en el próximo momento, y le decían, vale, vamos a sacar de nuevo. Y ese nuevo calendario lo que hizo fue avanzar cosas que eran de A, finalmente, en 2019, pero que se han adelantado a agosto, o, supuestamente, a agosto después. Como, por ejemplo, poder trabajar en 25B, que parece una charlada, que es que, realmente, es poner unas circunstancias de los distintos. ¿Cómo no se los han pusido? Ponerlo, en los japoneses, en este caso. Ponerlo desde el principio a 25B, porque, claro, es que son japoneses, y hablan mucho con los yankis. Entonces, ahí es todo lo que puedo ver. Pero aquí en Europa necesitamos, por ejemplo, para series, poder trabajar en 25B. Y han dicho, joder, pero esta es la razón, no hemos adelantado. Obviamente, las conversaciones no son así, pero, básicamente, esa ha sido la información que se ha tenido. Otra de las cosas que vamos a tener, es, como digo, el false color, que recordad, originalmente iba a ser el año que viene. El false color, ¿para qué me sirve? Sabéis que, cuando estoy trabajando con HDR, prácticamente, un caballo de batalla, es la exposición. Porque, al momento, lo cual no sabes si esos niveles que yo estoy monitorizando, como blancos, van a ser recuperables, o realmente están triperados. Lo que me facilita el false color, es poner un color totalmente distinto, es el blanco, no es el color rojo, en las zonas en las cuales, ya se han estado recuperando. Entonces, yo, en un monitor, lo que me envía es una zona blanca, pero, a lo mejor, resulta que esos valores, sí que los puedo recuperar. ¿Qué es lo que hago? Pues, cambio, por ejemplo, la exposición, para que el false color me desaparezca. Y, entonces, en ese caso, ya sé que esto es bueno, porque me facilita muchísimo, a la hora, sobre todo, como yo, es poner que es el, el punto, la cruz, o sea, a todo esto del HDR, porque no todos los sistemas, están hoy en día, adaptados para trabajar en el HDR. Entonces, necesito, eliminar todas las cosas, y aquí, hacer las formas, no, es así. Voy viendo, que la filosofía general, es ir tirando todos, al lado de los demás, e intentar superarlo, porque esto, es que, pero claro, es que, es eso, es decir, a ver, mejor vuelta la cosa, se trabaja bien, han tenido una buena idea, tal, pues, igual que se han usachado, ¿eh? Igual que se han usachado, claro, pero, está bien, eso es que se compile todo, eso está bien, sobre todo, porque, la gente, sobre todo, en el mundo del cine, adaptar una nueva forma de trabajar, es complicado, y de hecho, nos ha pasado mucho, la gente, es como decir, tote, claro, no, no, y pasa una cosa, que esto, quizás autocríticas, sobre los años, pero, que no pasa con nadie, si coges, de cualquier director, de fotografía, cualquier director, coges su agenda, marcas un número, perfectamente, y ese número, vas a ver cómo manejarlo, sin embargo, con un hombre, con un hombre, con un F55, no pasa así, de hecho, ha sido uno de los obstáculos, que hemos tenido, y que, y que nos ha dado, para que la F55, se ha utilizado casi más, en entornos de, de productas y de serie, que en fin, ¿por qué?, porque los productas y de serie, al final, bueno, pues los menús, más o menos, las crean, pero a ti que viene, de trabajar con un Alex, que le pone delante una cintura de típicos, y los gastos, es complicado, es, es una idea, que en efecto, tanto cosa, que no sabemos, de hecho, en un aliso, es la idea, es decir, que pasa, que funciona muy bien, ahora mismo, por ejemplo, en la Z90, en la N60, las camaritas pequeñas, ya, el autofoco, no solo funciona, por contraste, sino también, poco, porque, 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 muy buen comentario, porque, obviamente, ha consolidado, todo, en una, vamos a tener, también, más funcionales reales, que esperaba, que, se iba a lanzar, todo, en atacar, el año que viene, porque, aquí, tenemos marcadas, las cosas, que hemos, avanzado, del calendario original, más, todas las que, se van a, incorporar. Y, la buena noticia, es que, esto, no llegan a agosto, sino que llegan a julio. Esto es una de las cosas, que, apúntatelo, Álvaro, pero, ya lo he comentado, antes, desde, ayer, se nos confirmó, a ver, con el manager, dice, buenas noticias, vamos a poder trabajar, a partir del público, porque, es importante, en España, porque, ya, a mediados de agosto, hay cosas, que ya están, realmente, trabajadas, entonces, que sepáis, sobre todo, el mensaje, con todo esto, es decir, si quieres una producción, que vas a gastar a grabar, en YouTube, a 25p, que sepas, que la cámara, hoy en día, ya de hoy, que estamos, a 17 de marzo, no lo tiene, pero lo vas a tener, y en YouTube, debes saber trabajar. Entonces, yo le llamaría, casi una muestra, la necesidad de decir, oye, esto es algo que hay que comprometernos, y sin variar, es para mí, para otra cosa, no para atrasarlas, sino para desplazarlas. Es algo. Esta es, básicamente, una caunita, que resume todo lo que trae, desde el principio, que está en verde, que va a traer, a partir de, a partir de agosto, en julio, que está en la data, y que va a traer, a partir de, a partir del año. Entonces, como decía antes, por ejemplo, una forma de decir, que está trabajando en analógico, es ver, a que los últimos, o con que regalando, al respecto. Si es muy cuadradito, es que está trabajando en analógico, el cuadrado, y por lo tanto, necesitas, la necesidad para trabajar en analógico. Aquí, la pregunta que me hacía antes, oye, que licenciar necesito. Realmente, sin licencias, con lo que cuesta ahora, es bastante bueno para más. Entonces, cuando he chocado, es 16 o 17 años. Entonces, sería, es una cámara, una cámara, yo, no me gusta llevarla, un poco capada, pero, si mismo, normalmente, la de aquí, como he dicho, vas a trabajar en más panorámico. Entonces, tiene mucho sentido, trabajar, o bien con tu red, o bien con el audio, o mejor, con una combinación de análisis. Esto, insisto, toda esa información la tenéis, si queréis sacar una foto, a mí, porque no es algo, que sea secreto, ni nada así, pero vamos, todas las informaciones, para, esta característica del calendario. Y aquí, viene la parte del XOC, que aquí, joder, ya está, empezado de Sony, intentándonos convencer, de que, pasemos los nuevos formatos, ¿no? Es que, no habéis que poner más en ello, por ejemplo, si, así se llama. ¿Qué es lo que quiero explicar? Que no os de tanto miedo, el XOC. De hecho, aquí hay que estar revisando, la última información que tenemos, de Japón, en Japón, normalmente, característica, me enseñan un teléfono de ti, de la compatibilidad, de nuestros formatos, con, sistema de televisión, y radio computaciones. Entonces, lo que pasa es que, es muy confidencial, entonces, yo no puedo poner aquí, ¿sabes? ¿Qué es lo que puedo hacer? Voy a hablar de, me voy más para adelante, porque te la metí, justo aquí, la metí, justo aquí. entonces, Finland, Colorfun, Adobe, Blackmagic, la verdad, curiosamente, la que no tiene compatibilidad, al fin, nos pone el roco, es Elas, que es el italiano que ha dado sus libros, pero tampoco la tenía antes, entonces, era curioso que, estando en la misma casa, pues, nos pisamos la manera. es que la estructura, es la forma en la que lo diseñaron. Entonces, aquí estos son los sistemas de impuesto, de valor de producción, las normas habituales, que en China no son los que más preocupan todos, pero como hay otros, aquí sí que hay una cosa que tiene que dar en cuenta, como la industria, la industria, la industria, la industria. Estos son sistemas que posiblemente tenéis que actualizar. Es un problema actualizar, a nivel software no es un problema, pero sí es un problema a nivel de flujo de base. Normalmente en una productora tienes un solo proyecto, tienes varios, y que no empiezan a finalizar una red, entonces tienes varios, y lo que te da mucho miedo es decir, como igual está ahora, yo lo que hago, lo que estoy grabando, no es algo que sea de sol, no es lo que se parece, pues el sistema casi seguro de poder trabajar, pero hay que aplicar un info, y actualizar, para significar hacer un film con vuestra productora, y decir, hoy paramos, vamos a colaborar todo lo que teníamos, vamos a hacer una propiedad, por el hecho vamos a tener otro sistema, porque no solo hay que ver que todo funcione, porque ya vamos a hacer un individuo, si no, acá por ahí ya está, pero está en la asamblea, y otra cosa, porque ahí entro, si es que estás trabajando en marido, vale, por eso te lo digo, porque trabajar, lo que se puede trabajar, pero ojo a cuando actualizas. Vuelvo ahora, luego vamos a poner, entonces, el X of M, básicamente, es la traducción que curiosidad tienen las señales de vida, y de ahí viene el origen de los códices, codificación y codificación, tienen mucha correlación espacial, que es la cortada espacial, por ejemplo, si yo ahora mismo hago un encuadro de esta sala, tengo unas zonas rojas, unas zonas blancas, unas zonas de sombra, pero normalmente, cada uno de los píxeles se va a parejar mucho, a la que tiene la zona. ¿Qué es bueno hacer con eso? O bien codificar, que es el que tengo a dudar, en lugar de con toda la información, diciendo cuánto se parezca, creo, o bien directamente decir, bueno, de este caso, y no voy a dar una. En el primer caso, lo que está haciendo es codificar, porque no soy uno, o es que al menos el más importante, pero es algo que sí, puede ser el final, y eso es algo que lo que hemos hecho. Entonces, creo que, y a mí, porque si fuese un poder, tomando un carácter, usar el mismo cambio de información, pero sin que es la misma. Entonces, es como el cambio, en la piel, podemos tener, o A, podemos tener A, o podemos tener A, podemos tener A, podemos tener A, podemos tener A, o podemos tener A o A3. En la P3, normalmente, aunque se hace formación extendida, es un cambio de dos, o de un cambio de dos. Entonces, lo bueno es que aquí, aplicamos una codificación visual, que no nos explicamos bien, pero en la grande casa, ¿cuál es la de esa? ¿Qué es lo que tienes? Que vamos a tener tamaños de archivos, computadoras, este tipo de dos. Esto, la, ahora mismo, que voy a poner yo, y dice, ah, es mejor, la tarjeta me da para pagar más. Sí, va a ser un piche, parecimiento, pero sobre todo, ¿qué voy a hacer? Le voy a facilitar a la tarjeta, porque, a la hora de irse a estar, voy a tardar la tarjeta, voy a moverme, no, 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 además, a la hora de hacer lo que hay de seguridad, voy a hacerlo de manera más sencilla, además, a la hora de distribuir a distintos sitios, la silla de manera más sencilla. Lo bueno, que además mantengo la calidad de imagen, es decir, sigo trabajando con la misma calidad de la persona, pero, si no se me ocupa la roja, y luego, otro lado, quiero tener que ir con la reproducción, siga teniendo esa obsesionidad, la misma que te ha dado la roja, por lo tanto, codifico, ahora mismo, voy a estar trabajando también, a decir, en el confort, entonces, básicamente, otra forma de llamar a roja, la cual digo, ¿cómo trabaja el rojo? Esto es rojo, 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 o sea, ¿cómo trabaja un codificador? Esto es rojo, esto es ligeramente, o esto es igual que la región, esto es ligeramente igual que el sume en un tono, esto baja en un tono, entonces, lo que hago sería, tocar información, pero no me dice la frase, entonces, tengo la misma calidad de rojo, pero es una copa de la reproducción, claro, pues, básicamente, la forma de la reproducción, entonces, ¿dónde se ubica el emisocénit? Yo, de hecho, la vida, que es prácticamente paralelo, pero no lo pongo paralelo, porque tiene los sabores, o sea, tenemos el XHM y los estándares, y el XHM y que hay, que lógicamente, en el aire, ya se cobre más fácil, y ahí ya sí que podemos tener, una de las estructuras, entonces, ¿cuál es la herramienta? Tengo el ROW, que es nativo, y habitual saber si es el sol, pero el XHM, con diómpagos, y esto es lo que sabía, y ya lo sabía, y ya lo sabía, ojo, que cuando hago un video switch, y se va a señalar, ya no lo vemos, por lo tanto, el XHM es el que me va a permitir, por lo tanto, que no hay nada, que hacer un switch, y otra, cosa que luego, no hay nada, entonces, es simplemente, por eso digo, el estándar, el XHM estándar, y la economía, a nivel de calidad, es igual que el ROW, pero, el ROW, el XHM es el que me comprimen, y ahí, si que no puedo comparar, con un ROW, que es el que se tiene, y la economía, por debajo de lo que tengo, pues lo que os he dicho antes, es que para inglés, no lo quise tanto, es el XHVC, que también tiene dos sabores, excepto el XHM tiene muchos sabores, pero sobre todo, orientado a los digitales, a cine, a publicidad, tiene mecesiones, el 480, y las estén será, el 480, el 480, el 480, los 380, sabéis que por aquí, es la marca, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, los dos, los dos, los dos, los que tienen, una cortación espacial, y el 480, o los 380, y la misma, la misma, como la misma, en cada uno de los trenes, y eso significa, si quiere, vuestro sistema, si os da un ROW, o si os da un LOC, el 1280 va a ocupar más, pero nuestro sistema va a sufrir bien. Es como cuando tenemos el WAP. Un equipo de los años 70 y 80 podía recoger un WAP porque es coger una mustra de agua y sacarla, cojo, y sacarla, cojo, y sacarla porque es todo el mundo que tiene vida, pero no es eso. Pero con un MP3 ya no podemos soltar nada. Porque con un MP3, digo, cojo una mustra que leo, y esta también. Y esta también, y las anteriores también. Lo cojo, lo miren, los clases que están en la que usan, las dos y en la cara. Es como que se llama, básicamente, el codificador y el codificador de la empresa. Pues esto sería un tipo. Cuando yo le doy un niño a mi sistema, le resulta más estimable. No va a hacer un niño. O incluso cuando le doy un rol. Yo, en el mismo ordenador, he chichinado mi comida. Podría gestarlo con el rol mío que tenemos, ¿vale? No es un gran problema. Otra cosa es que lo puede hacer. Esto es que se pasa con la cajera gráfica, que lleva procesos posteriores, complicados. Pero lo que hay que ingestar, y ver un cero, no resulta tan mas claro. Me resulta más complicado si hay una pausa en un homo. Porque el homo necesita un frame, en un híbrido, o dos híbrido, y todos los frames activos que llevan en la cinta. Eso necesita una inteligencia mayor, que si solo yo, un frame. Entonces, por eso aquí, cuando estamos hablando de cine, como si ya seguís, directamente estoy hablando del cuadro de monedas, de cores. ¿Cuál es el programa que me ha dicho? Pues fijaos, en verde, aquí en un recuadro, el XOCM a 16 minutos, ¿vale? El estándar. Es decir, que yo comparo con el RAW de Sony, que de hecho, era un formato que, que no es muy pesado. De hecho, me parece que el RAW es bastante avanzado. ¿Vale? Pero, lo tenemos aquí, y es más o menos un gigante. Para dar la misma calidad, nos vamos a 660 minutos. ¿Esto qué significa? Que estoy ocupando un 60% del pancho de banda. ¿Y qué significa? La otra palabra. Que voy a hablar un 40% del tiempo. Y que cada tarjeta la voy a maximizar, la voy a aumentar en mi forma. Pero, vamos a hacer una copástica. Por ejemplo, vamos a un ProRes, de igual si queréis a este, de 10 bits, que me ocupaba ya medio final. O me voy a ir a un 4, 4, 4, 4, de 12 bits. Entonces, ojo que yo, aquí estoy en 15. ¿Qué me ocupa esta? Me voy a más cirugía. Por eso. Pero os lo digo para que os emparemos. Que no siempre tener mayor ancho de banda, significa necesariamente tener más cantidad de cámaras. Ya depende de la inteligencia que tenemos por el caso a la hora de procesar, de encapsular ese sistema. Con esto que os digo, ¿Qué es lo que yo recomendaría? Trabajar en esta cámara, cuando trabajamos con un grabador, en X, O, Z, N y F, en X, porque os hablan con la misma calidad, que son de rock, y vais primero a poder trabajar en todo el formato, y en segundo vais a ahorrar, ya no son de la venta, con tiempo de ingesta, y de utilización de datos, y de transmisión. en segundo, en segundo, en segundo, es muy ilustrativo, de cuándo ocupa cada arma. En segundo, las coles son iguales con los que se trabaja. Esta es la que ya habéis visto antes, la cual es, en la cual es, el XOCM, como puede trabajar prácticamente con cualquier sistema, al día de hoy, y el ROM, prácticamente, es igual en todos. Sabéis que el ROM, para cada una de las cámaras, cuando vais a instalar, esa especie, en dos licencias, como la matricula, o sea, el que te hace, en el mercado de todos, entonces, puede que, si habéis estado trabajando con la F65, con el sistema que trabaja en el ROM, y de repente, llegáis con la VENIS, lo tenéis sin gestar, y te quedan, pues simplemente, más que más cargadores, plug-in, para que no hagas nada. Pero básicamente, en el codex, que es el motor, es el ROM. Ese motor, es más grande para la F65, y el ROM. F65, y SS, y SS5, y SS5, y SS5. ¿Por qué? Recordad que esas cámaras, no graban internamente el ROM, pero, puedo salir, propodificado, lo de codificado, si, pero en este caso, no son una, llamando las codificadas a propoder. Y aquí estoy hablando, de grabando directamente, sobre el ROM de sonido. Es decir, sobre el R5, con el R20, para el carácter. No, no, lo que pasa es que, normalmente, no se ha trabajado así, porque, a no ser que hayas trabajado, con la F15, o la F15, y que ya tengas el grabador, no te vas a comprar, el grabador, con la batería segura, simplemente, para nadar, ROW, y el ROM, y el ROM, y el ROM, se ha trabajado. una hora, de almacenamiento. ¿Vale? ¿Cuánto preocupa, en cada uno de los formatos? Para hacer una idea, esto es lo que se dice para decir, que en el ROM, no puedo trabajar, en todos los formatos. ¿Vale? Por tanto, en pulso, en nanomórfico, no puedo trabajar en todos. en el show por ejemplo si voy a 6K 3 medios, 1 hora y media parece mucho que en realidad para el mundo del cine para que veáis la eficiencia que tiene trabajar a máxima calidad en el show con el poder de su show porque al rock no le podría nada y es que usas una mejora un Tega, la máxima calidad un tercio de Tega, el Wattro es importante para que veáis esa fijada pero ahí va la hora de dimensionar sobre todo vuestra producción y saber el número de tarjetas que veáis en el fiscal y saber como la ocupáis en el estado para que veáis el círculo ese que forman las tarjetas con el BIM y con la gravedad el lector tenemos de hecho, si mal no recuerdo, dos tipos de lectores hay uno que puede ir por serie C o por... ¿cómo se llama? un Fandberg que es mucho más rápido a lo que podemos trabajar directamente con el C entonces sencillamente este tipo de lector es una cajita es bastante ligera por ejemplo, por ejemplo, que no hay experiencia que es una misma que tengo una incorporación de cibre sino que es una localización en concreto donde los sistemas de ingesta sean gastos de los dos eso, si no lo marcáis tampoco lo he dicho y que herramientas tengo por parte de eso y ahora de empezar las tarjetas que son la serie de catarys pero básicamente espero lo que tengo en la tarjeta e ingestando para que los metalólogos no queden los cibreos y lo que tengo es que me olvido que a pesar de que trabaja por señales andro que suele ser infinitos, no muy gordos la habitación en sí es muy infinita de hecho hay un max que lo hay de hace 15 años que me permite incluso un poco de color y las que las compréis porque va a ser muy bien porque hay en algún caso se los puede sacar pero tenéis una medicación en el corte pero sí que tenéis un ordenador y otro no lo va a creer que voy a ver los otros frames a ver si esto está bien si lo puedo ver bien si lo está bien correcto entonces está cerrando las dos son gratuitas el catarys edit y así que es de bajo los para manifestar de hecho eso como es un caso para las minas cuando digo para veces esto de YouTube hay que mejorar pues eso es lo que suelo usar y luego esta es la interna conversación como sabéis Netflix ha evolucionado de hecho yo creo que como hablamos siempre se ha ayudado a Aries a sacar la LF de risa de corriendo de comillas no voy a decir que no la hayan utilizado ha sido una sorpresa porque no tenían nada de acuerdo claro mientras que nosotros tenemos siete modelos que pueden trabajar con Netflix esto lo tenéis en la página de Netflix de Estados Unidos por ejemplo las especificaciones y obviamente esta lista con una parte de Sony con una parte de Sony con una parte de la toda pero bueno de Canon de Carab y de entretenaderos porque se trabaja con Netflix pero que sepáis que la Benis es un modelo que ya está en un modo y que de hecho ya está trabajando para Netflix y de hecho se ha producido bastante para Netflix con la F65 y ahora están no solo productores que trabajan para Netflix sino que desde la próxima Netflix hemos tenido un servicio que es impresa bastante la Benis bueno sobre todo porque a nivel económico no trabaja con un Zufain y los drásticos en D pero una realidad que hasta ahora no se nos hacía relativamente en un programa y nada esto lo que os quería contar es como sé que soy un chapa y que tenga un poder como prefiero pero nada ahora si queréis ya nos acercamos a la cámara 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 y como sabéis que es de la cámara tanto a la cámara y no le tengáis miedo a esta tendría más dios si fuese la de la cámara diría que claro que he visto lo que queráis y esta no la esperaba a la cámara pero bueno esperábamos con la cámara y nada por mi parte no sé si me parece que hagan dudas a la simulada un poco el esto que nos dijo cómo funciona, cómo es, cómo va. Algo de otra de las cosas que odio de una cámara es no tenerlo cómodo. Por ejemplo, hay algunas de las cámaras de las que llevo yo que hay de los más criterios. La pantalla está aquí, la verdad es que no lo sé, jamás se me ocurriría poner los dedos con grafas sobre el sistema de monitor estar. En esta cámara también tenéis botones asignables que, sobre todo, me permiten. Yo pienso música y también a Ana García. Tú cuando estás pintando música, lo que quiero mirar es cómo va la bolsa sobre el sur. Con una cámara igual, porque quiero estar en el botón, pero que sí quiero activar alguna cosa que no cruzo y ya está. Pero no tengo que estar mirando la pantalla para ver qué parte de la pantalla tengo el dedo y a ver si estoy tocando para hacer el falso contacto. Tengo que tener botones asignables en ambos lados, en ambos paneles de la cámara. Y yo puedo, como digo, asignar a distintas funciones de la cámara. Vamos a ver cómo se asignan, qué parte podemos modificar. Gracias. Nada, estoy a un par de preguntas. La cosa buena es que no he quedado sin batería en el ordenador. Y disculpar que hayamos detectado un peli tarde, porque hemos tenido otro problema en el cable. Y además, como siempre, ese cable ya va a poner esta venta fija, por lo que nos va a enviar. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.